Cuando estaba iniciando me retrasaba uno pictures. Sí, nosotros fuimos el primer estudio latinoamericano. Trabaja con empresas japonesas y con la misma metodología de trabajo. No, al más básico, un millón y medio para una serie. Mil millones de dólares. Tengo que ver si ya cumple, dices, ¿cuántas horas? No, solo cúmpleme la fecha límite. ¿Y con eso? No me gustaba, decía, lo veía y decía, ¿qué acabo de crear? Yo estaba muy aferro al que no. Coedaf que se creó para hacer anime. Coedaf es un estudio de animación mexicano fundado por Miguel en 2021. Comenzó como una aventura para poder animar sus propios proyectos de animación. Con el tiempo se hundieron más talentos como Héctor y varios profesionales más cuya sinergia y trabajo los ha llevado a colaborar con estudios japoneses dentro de algunos de los animes más famosos como Boruto, Jojo's, Urusei Yatsura y más recientemente Enushoku Tensei. También han creado sus propios animes, siendo el primero de ellos Kofi Otra Tonta Historia de Amor y su más reciente anuncio, el proyecto Family Love Project. El cual contará con seis episodios y se centrará en una historia de amor dentro de una escuela. Ellos nos platican la historia del estudio, los retos de trabajar con Japón y las implicaciones de hacer un estudio de animación en Latinoamérica. En este episodio conocemos a Coeda Animation Studio. Denos su insight, denos su opinión respecto a todo el problema que está pasando con Jujutsu Keihin, la animación y los retrasos. A ver, denos un poco su insight. ¿Qué creen que esté pasando? Ok, es un poquito controversial. Hay muchas cosas. Realmente creo que se sabe desde el inicio que MAPA no es un estudio conocido, famoso por ser. Tienen un horario bastante bueno, ¿no? Realmente en Japón la mayoría de estudios, no solamente MAPA, no tienen horarios muy saludables. ¿Qué es lo que pasa con Jujutsu Kaisen? Es un proyecto que tratan de tener una calidad muy elevada. Si bien lo dice creo que un director que quieren acercarse a Kyoto Animation. Pero para ello, obviamente, necesitas más gente, necesitas personas más dedicadas, con más experiencia, pero ¿qué es lo que pasa? Y necesitan nuevamente un equipo más para solventar, obviamente, todos esos problemas. El tema de horarios, pues básicamente se debe a eso. A gente que, pues, no tiene el nivel, atrasan otras etapas y esas etapas se ven afectadas. Y obviamente los directores terminan muertos, cansados y ganas de desaparecer. Entonces, eso es el principal problema que tiene MAPA ahorita mismo. En cuanto a Jujutsu Kaisen, tenemos conocidos que están trabajando ahí, por contrato y otros que por no. Pero freelance, sí. O sea, freelance. Y por el tema de freelance, sí, los calendarios sí están más o menos, pero sí están valiendo. Por el tema de, sí, llegar a contenido muy malo desde el top inicial que es layout. Y tienen que corregir los directores y obviamente son más horas en el estudio hasta que salgan. Muchos episodios siguen en producción. Pero entonces, ¿ustedes creen que sea un tema combinado con tiempos cortos y falta de personal calificado dentro de los animadores que tienen? Y eso supongo que tiene que ver con el presupuesto. O sea, le entiendo que su opinión es como muy por fuera, ¿no? Sí. O sea, sabemos que esto no necesariamente es como el hecho, ¿no? Pero ustedes que son más conocedores que están dentro de la industria, justo quería saber eso. Pues por tema de presupuesto, no sé qué presupuesto. Ahorita Jujutsu Kaisen supongo que es uno alto, obviamente. Pero, no, sí es por tiempos. Siempre les dan una fecha. Entonces esa fecha la tienes que cumplir sí o sí. A pesar de que tengas el número de capítulos que tengas, tienes que cumplirlo. Pero, obviamente, ellos se van a morir por eso. O sea, no llegan los tiempos. Tienen que estar haciendo capítulos casi casi a la par de que se están saliendo otros. Y eso afecta bastante. Más que nada, yo creo que son los... Sí, el tiempo que les da, por decir, la productora que está haciendo. Eso es lo que les afecta. Claro. Y hablando de eso, Héctor, también. O sea, supongo que la están viendo. O sea, ahí vieron los estilos y vieron... Si no, a lo mejor por el capítulo, sino por Twitter o por lo que sea. O sea, que pues sí se ven, o sea, a comparación... Digo, incluso uno que no es experto, pues sí se ve que no es un trabajo terminado, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto ahí, Héctor? Mira, yo por mi parte como espectador, sí digo que a comparación de la primera temporada, que, por ejemplo, las escenas de batallas... Ah, perdón. Las escenas de batallas o las escenas que son de acción o tipo Sakuga. Entonces, sí es una completa diferencia a lo que es la segunda temporada a lo que van ahorita del arco de Shibuya. Creo que estoy... Entonces, por ejemplo, iniciando la primera parte de la segunda temporada, ya ves que es la historia de Gojo. Está muy bien animada. O sea, tiene buenos momentos, tiene buena dirección, buena animación. Pero ya acercándose a lo que es ya el arco de Shibuya, como dice Miguel, es... O tienen tiempos que son muy cortos y gente que no está calificada, por decirlo así, o que entran así muy nuevos o literalmente se estrenan haciendo legends o cosas así ya en esa producción. Entonces, sí es la pérdida total de la calidad que tenían. Entonces, yo creo que eso es lo... Como espectador y la gente que también lo ve ahorita, por eso es la molestia. De que hay gente de que a veces ni le sabe muy bien o hacen sus cosas y lo que la llevan son los directores que tienen que corregir todo eso. Entonces, sí, es... No, es triste porque la verdad a mí sí me gusta. Y sí me gustaría de que las batallas, ahorita que son batallas o muertes, spoilers, que son cosas así muy fuertes, pues uno así los quiere sentir. Y tú ves a Nanami, ponle, y Nanami está medio chueco y es como de que, ¡ay! No puedo llorar esto. Hasta me da risa. ¡Wow! Pues, claro. Y digamos entonces, por lo que interpreto, si es tal vez una solución que ustedes que están dentro de la industria, ¿cuál puede ser una solución? Digo, a lo mejor darles más tiempo porque entiendo que, supongo que a una serie como Jujutsu Kaisen y todos los frames que involucren las peleas, supongo que es más difícil, tal vez. Entonces, no sé, más tiempo, porque entiendo que a lo mejor el presupuesto puede ser un tema, ¿no? Por eso a lo mejor contratan gente que cobra más barato, tal vez por el skill, pero tal vez dándole más tiempo, que haya más tiempo para corrección, ¿ustedes creen que sea una solución? ¿O qué se podría hacer? Podría ser una solución, obviamente. O lo que pasó con SOM100, básicamente, que es la falta de tiempo. Es una serie que tiene muchos fotogramas que son complicados de dibujar. Y el tema ahí, justamente con SOM100, fue que de plano no les alcanzó el tiempo. O Jujutsu Kaisen puede ser similar, pausa en la transmisión, obviamente no es lo mejor, lo recomendado, pero si quieren mantener ese estándar de calidad, se puede sumar la solución. Ahora sí que depende mucho de los contratos que ellos manejen por ahí. Yo alguna vez he escuchado, y ya estaremos entrando al respecto, más adelante, pero nada más tocando tantito el tema, poniendo el piecito en la alberca, que a veces los japoneses les hace falta cultura de organización de proyectos en general. Eso lo escuché de gente que ha trabajado con ellos, gente occidental, que ha fundado empresas en Japón, y se quejaban mucho de eso. Y también en los videojuegos, o sea, en mi caso, lo que yo puedo ver de afuera, por ejemplo, es que Hideo Kojima, en Suguru lo ubican, han tenido problemas justo de presupuestos y de tiempos. Y de hecho, una de las razones principales para que se salió de Konami era eso, que se acabó el presupuesto en cosas que a lo mejor pudo haber costeado menos, hicieron un engine, bla, 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 bla. O sea, y la persona esta que comentaba, que escuché y que también tenía una empresa de realidad virtual allá, que fundó con japoneses, era eso. Que como que tenía un grave problema con la gestión de proyectos. Ustedes que trabajan al lado con japoneses, ¿qué opina? Tenemos creo que un ejemplo de gestión de proyectos que fue un poco complicado, en una serie que recientemente trabajamos. No podemos mencionar el nombre, obviamente. Pero sí hubieron casos en el que nos decían, bueno, para esta fecha necesitamos el coste. Ok, ¿y los materiales? O, ¿y la contraseña para escarar a los materiales? Es lo que te iba a decir. Yo tuve que ayudarle a nuestro asistente de producción en ese aspecto, porque en ese momento se ocupaba como que más tiempo. Entonces sí hubo un momento de que, pues todo se maneja por correo o por Twitter, a veces. Bueno, mensaje de Skype o depende mucho. Sí, depende mucho del PA. Entonces sí hubo un momento de que estábamos así de que, no, llegaron tales materiales, tales cortes de tal. Aquí está el link para que los descarguen, los vean y las indicaciones. Pero el link tenía una contraseña. Y nosotros así como que revisamos como cuatro veces el correo para ver si venía la contraseña o que enviaron otro correo aparte. Era como de que, oye, ¿no está la contraseña? ¿Qué onda? O sea, y ya fue como de que le enviamos un correo de regreso y le preguntamos, ¿tiene contraseña el archivo y no lo enviaste? Entonces, ah, sí, perdón, se me pasó. Pero creo que eso fue un día después. Un día después, sí, o sea, porque más aparte nosotros trabajamos en la noche que ellos tienen, o sea, ya capones de noche, nosotros trabajamos acá. Entonces, sí, era como de que un día desperdiciado, un día de trabajo desperdiciado y era como de que, pues ahora sí era de, llegó, métele a las filas para que eso lo tengamos que entregar el día que era. Entonces, sí estaba como que, ah, sí, sí tienen a veces sus pequeños errores. También porque manejan muchas cosas ellos. También lo entiendo en esa parte porque algunos PAs están como de que en una serie y después también están trabajando en otra y tienen mucha gente. Esa es otra, de que los freelancers son variados, son muchos, y más aparte los que ellos tienen en el estudio. Entonces, es comprensible también, es un error humano, no es para irse en contra de ellos. El tema es que sus tiempos de producción son muy estrictos, ¿no? O sea, para ustedes un día, o sea, justo un día de no trabajo por los tiempos que tienen es demasiado. Y ahora les quiero preguntar, o sea, relativamente todos los proyectos son así, porque, o sea, lo que entendemos es que casi, casi van a la semana, ¿no? Todos los animes. No todos. ¿Todos? No, no. Hay series que se trabajan mucho antes, y obviamente ya está la posibilidad de que sí alcance el streaming a la serie como tal, a la producción. Pero en su mayoría se trabaja un año antes. Entonces, por ejemplo, ahorita hay muchas series que se están trabajando, que no se sabe, nosotros sabemos, pero están allá y no se han anunciado, porque ya van a terminar la producción, ¿no? Están en capítulo 12, capítulo 13, pero es eso, porque tienen obviamente una mejor organización en cuanto a la producción. Eso ya depende mucho de la productora que lo esté haciendo, ¿no? El tema de los horarios que vayan a poner, las empresas que invirtieron en eso y todo eso, ¿no? En el caso de las series que sí muchas veces llegan a toparse en emisión, me pasó con Oshinoko. Oshinoko, el capítulo 7, fue una semana antes, estamos trabajando ya lo que es el Genga. Entonces, imagínate, en una semana se tuvo que hacer Genga color, bueno, Genga dua color, que es in between y color. Entonces, imagínate, una semana antes, estábamos haciendo apenas la etapa que estaba muy alejada de todo eso. Y igual lo mismo con el capítulo 11, obviamente también pasó lo mismo, el calendario estaba muy retrasado y ahí literal ya morir, casi. Nos pasó con Rubi, nos pasó con varias, yo creo que varias otras series. Fueron all nighters toda esa semana, no dormir. No dormir, estar trabajando, de que a la muerte igual mucho cutense, lo mismo. Bueno, entonces, el episodio, el 9 y el 10, creo que el 9... No, lo trajaste tú, el 10 fue la... No, pero el 9, no creo que fueron como dos semanas, tal vez, semanas, pero sí. Pero entonces sí es más raro que se vayan tan al día. Sí es raro, pero tampoco es tan raro, o sea, sí pasa. ¿En un porcentaje? ¿De los del 100%, un 30% es el que va al día? 30, 35. 35 el que va, es grande, es grande, es grande. Y por qué creen que ella, o sea, ahorita, creo que hubo mucho, no sé, o sea, igual, uno lo ve desde afuera y pareciera ser que es una excusa en el COVID. O sea, como que hubo mucho tema de, muchas producciones que fue así de, ay, por COVID, vamos a atrasarnos. Y es como de, ja. Querido Luis, me quedaron varias. Claro, o sea, es la típica, ¿no? Tienes que aprovechar y para que no te crucifiquen los fans, pues decir, bueno, fue COVID, me quemé en el estudio. O sea, COVID ya cuando había vacunas y todo. Sí, no, o sea, y sí puede ser, pero no, ya muchos, o sea, creo que el mayor ejemplo fue Sob 100, y se cae su Oji-san. Entonces, todos esos ejemplos, se les decía, no, es que fue COVID, claro que no, simplemente estaban más organizados, estaban al día literal. Y de hecho, me refiero al día, al día, ahí sí ya era feo la producción, en el sentido de que no tenían el episodio 9, 10, 11, 12. O sea, solo iban en el episodio 7, que fue Oji-san. Y en ese caso, pues sí, ni modo, cancelarlo. Pero sí es común usar la excusa de COVID o que, ¿qué puede ser? Hay algunas veces de que, días festivos. Ah, días festivos. Que dices, bueno, ok, se entienden mal los días festivos porque pues ahí están, o sea, sí no los puedes mover. Porque sí hay veces de que dicen, no, pues cancelamos el episodio del capítulo, ponle, 9. Entonces, es como de que hasta la siguiente semana se va a ver. Y como quiera, pues eso ya es como de que un detallazo de decir, bueno, tenemos una semana más, no hay que regarla. O algún, esto ya creo que podría ser coincidencia más que nada, pero de que pudo haber un tifón, un huracán. Y también puede ser de que, como que algo, no quiero decirlo, pero como que lo hayan utilizado. Para decir, ok, hubo esto, podemos parar la producción y eso como quiera. O parar la publicación del capítulo en esta vez. Y después, ahora sí, tener una semana más. Porque sí hay veces de que utilizan algunas, este, de esos tipos de excusas. O para poder tener tiempo, en realidad sí pasó algo. Pero pues ahorita con lo del COVID, pues ya, o sea, 2023 COVID en tal serie. Y no solamente eso, de hecho, también usaron la excusa cuando trabajaban con chinos. Que los chinos tenían muchos días feriados y la fregaba. Entonces, que decían, no, es que ellos no están cumpliendo las fechas porque les decíamos, trabajen este día. No, es que no voy a trabajar. ¿Por qué? Porque es disferiado. Entonces, obviamente, decían, no, es que por eso nos retrasamos. Esa fue una excusa un tiempo. No, no recuerdo. Digo, lo más que recuerdo es la del COVID porque tal vez está muy presente. Aunque los chinos sí tienen muchos días feriados. Sí, ¿no? México, aprende. Oigan, sí, tenemos seis días feriados al año. ¿Qué les pasa? Bueno, pero aparte ustedes, bueno, supongo que es atrás, que supongo que ojalá. Bueno, ya sería el, ¿qué dios feriados tienen ahí el? ¿En dónde? En Japón. El más reciente fue el 23, fue el día del trabajo. El día del trabajo. 23 de octubre. No, 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 sí. El día del trabajo. Ya. Curioso. Sí, ¿no? Y aquí el día del músico. Sí es el día, ¿no? Sí es más o menos ese día. Pero bueno. Este, oigan, ya. Ahora sí, regresándonos un poquito a México. Este, hay, los conocimos en la mole. Tuvimos chance de hablar, de estar en la presentación que tuvieron en la mole y a él nos acercamos y se dio este contacto y por eso estamos aquí. Y creo que ha habido, vi un par de entrevistas que también ya les hicieron, este, pero sí me gustaría saber, a grandes rasgos, cómo inicia Coeda, ¿no? O sea, entiendo que empezó contigo, ¿no, Miguel? Sí. ¿Nos puedes platicar cómo a grandes rasgos? Uf, eso, pues, es que se remontes actualmente. ¿Haz de cuenta? Esta historia es muy chistosa. ¿Por qué empezamos? Desde la parte, o sea. Vamos a omitir lo que puede ser funable. No, no funable, es que. Polémico. No, bueno, polémico no tampoco. Eso va más a lo personal. Yo estaba estudiando, en esa etapa tenía un momento, estaba, ya sabes, la típica de qué voy a hacer. Estás en una etapa de Vagilion, Shinji. Y en eso veo yo, justamente, un proyecto en TikTok que se llamaba Dateroom. Ese proyecto fue en su momento, que era el primer ánimo latinoamericano. Y a mí me interesó, me dije. ¿Cómo se llamaba, verdad? Dateroom. Dateroom. Y era, nos interesábamos, bueno, yo me interesé. Y dije, bueno, ¿por qué no probar cosas nuevas? Eso es 2020. 2020, 2019. ¿2019? No, inicios de 2020. Pandemia, inicios de pandemia. Exacto, fue en pandemia. Exactamente. Entonces, yo veo ese proyecto y digo, en ese momento yo estaba como diseñador gráfico. O sea, me gusta, ¿no? O sea, y veo eso y digo, voy a intentar otras cosas. Vamos a entrar y a ver qué hago, ¿no? Me gusta dibujar, capaz se puede ayudar en la animación, aunque yo no sabía animar en ese momento. Solo diseñabas. Y dibujabas, supongo. Ajá. Pero yo no dibujaba anime, dibujaba realismo. O sea, ni siquiera nada que ver. Entonces, entro, le envío una, dibujo a esta persona que estaba en cargo. Y me dice, no, pues ya entro. Ok. Entramos, todo chido. ¿Ese proyecto era aquí en México? ¿Era aquí? No, era de... ¿Dónde era? Ella. Bueno, ella, ella, entre comillas, porque era él. Ajá, ajá. Tenía, tenía Yuseb y Ico lo de... Ah, ok. Estaba muy... Turbio. Por eso, de hecho, desapareció el proyecto. Básicamente por eso. Eh... ¿Era de Uruguay? Paraguay. Paraguay, era de Paraguay. Supongamos que era de Paraguay. No sabemos de dónde era. Par noventa. Entonces, eh... Pues bueno, entramos, yo entro, él también estaba allá. Y lo primero que vemos es que era gente que quería hacer anime, ok, chido, pero no. Estaban organizados, no tenían nada. Y cuando entré yo, lo primero que dije, bueno, ¿por qué no hacen esto y esto y esto? Fue muy raro. Empecé a dar ideas. Uno que estaba al cargo en ese momento de que liderara el proyecto, de la nada se harta de peleas que había ahí en... Por no decir nombres, está harta de una persona. Y dicen, ah, pues está a cargo. Y yo así de que me dicen a mí, yo, ¿por qué? No, o sea, bueno, me pongo a hacer eso. Entonces, empezamos a trabajar justamente lo que iba a ser, pues lo primero que era un teaser, los personajes, todo. Y la persona esta que era dueña del proyecto, dice, no, pues los vendí. O sea, una disque empresa llamada... No vas a decir nombres. Sí. Ah, se emitieron nombres. O emitieron nombres principalmente por seguridad a todos los demás. Sí, exactamente. Entonces, disque esta empresa tenía contactos con Croucher, con Netflix, con Amazon Prime, y que la pegada... Y prometía el cielo, ¿no? Pero no tenía nada, lógicamente. Entonces, entramos en ese servidor de Discord, con muchísimas personas, pero que no se hacían nada. O sea, no se hacían nada. Sí nos quedamos en stand-by por mucho tiempo. Que te diré meses. Sí, pero... Hace un día que nos vendieron por... Ponle. Fue creo que por septiembre. Y ya casi para noviembre. No, no, no. Estoy yendo más. Pero fue en 2019, ¿no? Por junio. ¿Y ya en 2020 fue que empezamos todo? Sí. Casi a mediados. Ok. Sí. Entonces fue como por mayo, junio, y después para agosto, septiembre fue que... Que no estábamos haciendo nada y regresamos nosotros a... Porque esa es otra. Nos vendió. Y después no sé qué hizo de que... No, pues voy a crear otra vez Daydreams desde cero. Este... Sin hacer nada. El mismo vato. El mismo vato, sí. Y varios se quedaron ahí con este chavo. Con el que... Con la segunda empresa. Y ya fue que en ese lapso de tiempo... Fue que Miguel nos dijo, oye, ¿sabes qué? Pues yo tengo esta idea. Vamos a aplicarla. Vamos a ver quién es de la gente que está aquí. En realidad quiere hacer lo que es el... Este proyecto. O sea, destacar un anime. Y pues vamos viendo. Y ustedes dos se conocieron dentro de ese proyecto. Sí. ¿Y tú también entraste por el TikTok o cómo te dirías? Sí, yo también entré. Porque... También me apareció en TikTok. Ya ves que en ese tiempo el auge de TikTok era de que... Rápido te ibas para arriba. Entonces yo lo vi y dije... Yo en ese tiempo... Yo no... Ni animaba ni nada. Yo era... A mí me gusta el rap. Yo hacía música de rap. Ya no. Afortunadamente. Que vi que hiciste la música de su primer proyecto que después llegaremos, ¿no? Sí. En parte sí hubieron... Este... Como que... De esas pequeñas semillitas que dejan en el pasado. Entonces ya fue como... Yo me metí como músico. Y... Miguel todavía no estaba. Miguel entró ya casi a la parte final de cuando... Antes de que nos vendiéramos. De que nos vendieran. A... Un pedo mundial que hubo ahí adentro. Y ya fue de que... Ahí yo ya conocí a Miguel. Todavía no éramos tan amigos como ahorita. Pero sí era como de que... Ah, bueno. Este... Ya lo topaba. Total, llega un punto donde fue de que... Oye, ¿sabes qué? Uno de los chicos que también estaba ahí. Que tenía su propio estudio. Dijo de que pues nos vamos a aliar. Y vamos a crear lo que en ese momento era... Sukoshi Animation. Sukoshi Animation. El primer en Koheda. Sukoshi. ¿Qué significa Sukoshi? Perdón, no sé de japonés. Era poquito. Un poquito. Es un poco. Me acuerdo que era un bonsai. El árbol. No, Sukoshi es como un poco. Según yo. Es como un poco. Creo que tengo un poco. Un poco de... Un poco de... Un poquito. Un poquito. Sí, entonces ya fue ahí donde empezó Sukoshi. Y también, o sea, teníamos todas las ideas. ¿Quieres dar la idea que tenías en ese momento? No, qué oso. Este... Tenemos que hacer una idea de una serie, pero... Era muy complicada. Básicamente, ¿qué es lo que pasa con ese estudio? Y... Empezamos a trabajar, entre comillas. O sea, ¿se salen los dos? Sí. Y empiezan ustedes dos. No. No, había más gente. Nos salimos varios. Pero ya un grupito. El tema fue de que nadie era comprometido. Dentro del primer proyecto. Y había unos cuantos que sí. Entre ellos ustedes dos. Más unos cuantos. Más unos po... ¿Cuál será Sukoshi? Más unos poquitos. Unos poquitos. Unos poquitos del poquito. Entonces, de cuenta, que empezamos a trabajar ese proyecto. No funcionó. Y... Lo mismo. Este... Terminó. Y yo estaba en etapa de... ¿Qué hago? No, de negación. No, ya. 2020. Sí, 2020. Sí. Entonces, fue cuando... A mediados de 2020. Y yo... Empezamos la segunda etapa. ¿Cuándo fue que fui a Mérida? ¿Fue en 2021? Sí. Entonces, todo esto sí era 2020. Sí. Entonces, bueno. Nosotros empezamos a... Bueno, yo empecé a decir, bueno. Vamos a hacer otro proyecto. Pero que sea... Es diferente. Creo que de ahí sale lo de Ko-Fi. ¿No? Sí. Bueno, creamos un nuevo estudio que se llama Cueda. Esamente el actual. Y en ese estudio era... Estaba armando yo y estaba armando otra persona. ¿Qué es lo que pasa? En el proyecto inicial, ¿cuántos eran? Uy, éramos... No, más 15. Yo creo que como 15. Bueno, es que metimos gente a... A lo... A lo menso. Pero ahí... O sea, ahí era como... Pero ahí ya era como un... ¿Ya era una empresa o era como un colectivo? Era un colectivo. No, ni siquiera un colectivo. Éramos como un grupo de chavos. Un grupo de colectivos. Sí, colectivos. Éramos soñadores en ese momento. Estábamos soñando en grande. Exactamente. Entonces, bueno, empieza Koeda. Empiezan las primeras ideas. Con Koeda, ¿qué es lo que pasa? Y básicamente vuelve el mismo tema. Gente no estaba comprometida. Y habían varias diferencias de ideas. Justamente con otra persona que estaba disfirmando. ¿Eras tú? Y el otro. Y el otro chavo al mando. Sí, yo todavía no era... Sí. Sí, yo todavía no era. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí no me gusta el cartoon. No me gusta. No siento que genere emociones como lo puede generar el anime. Sí hay series excepciones, obviamente. Pero... Este, Steven Universe. Exactamente, pero no todas. La mayoría, como las conocemos, no están tan padres. A mí no me gusta. O ya se enfocan más en caricaturas para niños. Sí, exactamente. Que son muy raras. Entonces, bueno, déjanos tirarle hate. Porque no tampoco. ¿Y si aquí Captain Network no está? Ah, no sirve. No, pues, este... Esta persona quería hacer cartoon. Y yo estaba muy aferro a que no, no pueda que se creó para hacer anime. Y se va a quedar para hacer anime. Hubo un tema de que... Como una junta para decidir proyectos y todo. Y como que yo les presenté la idea de Ko-fi. Me la desecharon. Y dije, a ver, que me necesitan... Ahí está, déjame, déjame yo cuento esa parte. Ok. Porque yo estaba en esa junta y yo era de los que estaban ya... Era de los empleados. Pero haz de cuenta de que estábamos esta persona, Miguel, y varios más, y yo. Él da lo del guión. Y yo en ese momento como que traté de hacer un guión más como de que estructurado de Ko-fi. Pero, pues, en ese tiempo no sabía nada. No sabía nada, nada. Entonces, como que quise agregarle los diálogos y cosas así. Y ya lo presentamos. Y era como de que... Ok. No era lo que se esperaba. Llega la otra persona y dice... No, pues, ¿sabes qué? Tengo tal youtuber y le vamos a hacer una serie. Y después de que... Crepipastas y vamos a hacer animaciones de Crepipastas. Ya fue como que todo se fue... Para el tema comercial. Sí. O sea, el vato era más el tema de... Generemos... Este... Bueno, y tanto comercial porque... No, era como de que vamos a hacer lo que... Lo que él parecía que era como que podía ser comercial o hacerse más viral. No tanto el artístico. Slenderman ya en ese momento. Sí, ya, Slenderman ya no estaba. Era un corte de Slenderman, Dios mío. No, por eso, pero... A los ojos de él. A los ojos de él. Ajá. Era culgarse de la fama de Slenderman y subirse al tren del mame de hace 10 años de Slenderman. Sí. ¿No? Que no tenemos nada en contra de Slenderman. No, buenísimo Crepipastas. No quiero que me aparezcan los sueños ahorita, por favor. Pero, pues, llegó a ese punto de que está un youtuber implicado, de que le íbamos a hacer una serie y todo. ¿Te puede decir el nombre? No. No. Ok. Pero es muy famoso. Muy, muy, muy. No. No, por nada. Ok. ¿Qué es famoso? La fama está sobrevalorada. Sukoshi. Poquito. Poquito. Un poquito famoso. Ya llega el punto de que desechan las ideas de Kofi. Que eran ideas. O sea, dices... Bueno, está bien. O sea, en ese momento estábamos bien mensos. Entonces la desechan y Miguel dice, no, ¿sabes qué? Este, hagan lo que quieran. Si me necesitan, pues aquí estoy. Yo estoy aquí, sí. Total, este chavo agarra el manto de... Como de que, no, así yo voy a... No. Como de que yo voy a salir con estos dos proyectos y ustedes me van a apoyar. Éramos dos. Este, dos personas que estábamos implicados. Entre ellas yo. Que estábamos así como que, oye, ¿qué onda? Aquí ya tenemos esto. Oye, ya tenemos lo otro. Oye, ya hablé con otra persona. Y nunca contestó. Él desapareció. Oye, pero en ese entonces pregunta. O sea, porque Miguel, o sea, aparte de... Me queda claro que los son creativos, ¿no? Pero tú sí ya venías de un background gráfico. Tú no venías de un background gráfico. Entonces, ¿tú qué empezaste? O sea, ¿empezaste literalmente a bocetar y a dibujar? No, o sea, yo era de que, pues, de lo que fuera. O sea, me la rifaba de lo que fuera. Yo quería ayudar. Entonces era de que, ¿qué tienes para mí? O sea, voces, música, dibujos medio feos. Guión, o sea, checar la ortografía en el guión. Sí, o sea, también, o sea, me daban el guión y era como de que, ok, déjamelo muevo. Yo sin saber nada de guión, perdonen a todos los guionistas del mundo que sí estudiaron. Yo no sabía. Ahorita, el día de hoy, estoy aprendiendo. Entonces, desaparece esta persona. Y ya fue como de que COEDA 1.0 desapareció. Ya fue como de que todo se fue al bote de basura. Desapareció de la nada. Desapareció. Todavía ni siquiera estábamos en redes. Desapareció. Ni salió y ya se había pagado la flama. Sí, exactamente. Bueno. ¿Para entonces? Sí. Pero bueno, no sabía pagar todo. Era como lo da el Mike. Llegó un punto. Ahí está. Esta es una historia graciosa. En ese tiempo yo ya estaba amistándome más con Miguel. Y un día, de esas que dices, no tengo nada que hacer, voy a meterme a jugar. Y lo veo a él jugando. Y estábamos jugando a Minecraft. Gracias a Minecraft. Agradezcan a Minecraft. Entonces, yo me meto y está Miguel, otra chica y yo, jugando. Y ya Miguel me da la idea de que, oye, tengo este proyecto. No. ¿Qué era Coffee? En ese tiempo era de que tú querías hacer un estudio para enseñar a la gente. Más o menos. No me acuerdo. Era más o menos un estudio. En realidad, lo que yo me acuerdo era hacer un estudio. O sea, hacer el estudio para hacer Coffee y para hacer más serio. Básicamente, con eso, tratar de aprender el método japonés. Porque yo me había estudiado y ya estaba estudiando lo que es como trabajar en Japón, qué es lo que se tenía que hacer, la pipeline y todo. Entonces, ya de ahí sale todo eso. ¿Y de ahí, de ese juego de Minecraft, de esa partida en Minecraft? De ese mundito de Minecraft. Fue como de que le entras y era como de que, sí, 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 sí. Uy, la otra está. No, en ese tiempo nomás éramos tú y yo, ¿no? Éramos él y yo de que... Bueno, entre comillas. Entre comillas. Entre comillas. Me vicié, ya para perspectiva. Minecraft. No, Minecraft. Esa etapa fue de que lo dejo morir y ya tengo mi vida. O no. Y que bueno, ¿qué puedo hacer? Me gustó cuando estuve en Data y me hiciste todo eso. Me gustó hacer todo ese trabajo. Y dije, lo quiero intentar otra vez. Qué guapero. Me vicié, empecé a hacer personajes, estructurar más el proyecto, hacer pequeñas animaciones de prueba. Varias cosas, ¿no? Básicamente para tener ya lo que era la idea completa. Ya le mencioné a Héctor, oye, tal idea y tal y tal. Te va, va, entro. Y empezamos a sacar los primeros TikToks, ¿no? Y de ahí se empieza a hacer viral. Empezaron a sacar clips de Ko-fi. Sí, entonces... Pero clips de cosas de que dices, Dios, ¿cuál? Ni siquiera tal. Era de Leno. De Leno, sí. Es que teníamos como... Teníamos el storyboard, pero como eras la persona que animabas, o sea, yo, no podía animar todo de una. Les animaba como ciertas cositas y eso es lo publicado. Pero, este, lo usábamos para presentación de personajes. Pero era complicadísimo, o sea, porque eran demasiadas cosas y no es la persona. Entonces ya empezó a caer la gente, le empezó a votar. Pero es un clip de un personaje haciendo algo. Sí, exactamente. Haciendo algo. Literalmente era como de que volteaba. Y ya. Y una musiquita súper tranquila. Exactamente. Sí, tipo Luffy. Entonces, ese era lo que hacía. O sea, entonces, empieza a caer la gente. Vemos que el proyecto empieza a crecer. Y digo, pues vamos a hacerlo a calidad mejor. Pues es la segunda, la segunda vez que dije, vamos a hacerlo a la calidad. Hacen los guiones, entran muchas personas, empiezas a trabajar. Empiezas a hacer algo mucho más grande. Sí, siendo un colectivo en ese entonces. Vuelve esta persona. Ahí te va. Yo tengo, yo tengo... Yo tengo un recuerdo muy bonito que era, no me acuerdo de la fecha, pero era ya por otoño, que la cuenta llega a mil seguidores en una noche. O sea, de que teníamos, ponle 200 en TikTok. Sí. Teníamos 200 seguidores y de la nada subimos un TikTok que como que medio pegó. Y todos estábamos, éramos como cuatro en la llamada. Y todos estábamos viendo el TikTok recargándolos así como que, mira, ya subió a tres. Ya subieron 10, ya subieron 200. Y era como de que a las 12 de la noche habíamos llegado a los mil seguidores. Y era como de los cuatro mensos ahí gritando de que ya llegamos a los mil, ya podemos hacer directo. Estaban bien emocionados. Y en cierto punto llega esta persona otra vez. Llega y habla con Miguel. Yo no estaba en esa parte. Entonces era que... Tengo algo que es pecar de... De perdón. De perdonar gente. No, pero no eso es un pecado, eso es un privilegio. Bueno. Es bondad. Es bondad. Me pasó con muchas personas. O sea, de mi pasado, muy de pasado. Entonces les doy una oportunidad siempre. Trato de... O tenía que caer a largo. A ver que ya no vean el chiste. Si lo llegaste a ver que me cae a largo. Jesucristo. A ver que ya no. Y te hitin la barba, mía. Y está chavo. Entonces... Hace cuenta que la acepto nuevamente al proyecto. Y le digo, bueno, adelante. Pero estos son los dos. Son los términos, condiciones, los aceptas. Y si no... Aceptó. Todo muy bien, entre comillas. Empezamos a trabajar. El proyecto empieza el más grande. Empezamos a hacer el primer capítulo. Ya literalmente con guiones, voces, todo. Ya estaba terminando el leyes. Ya estaba terminando el gengue. Estaba terminando el color. Pero faltaban ciertas escenas para ser terminadas. Pero vemos el final. Veamos ya todo el corrido. Ya con edición y todo. Ya con edición y todo. Y... ¿Por qué? Chispazo. El típico chispazo de... Presento esto. Sí va a haber gente que le va a gustar. Lógicamente. Pero hay gente que está... Se nos van a ir al... Se nos van a ir al capítulo. Se nos van a ir al cuello. A mí no me gustaba. No me gustaba. Decía, lo veía y decía... ¿Qué acabo de crear? Eso que es año estado segundo. Ya, 2021. 2021. ¿Cuánto se llevaron a nacer ese capítulo? ¿Y de cuánto durabas? ¿Como cuatro meses? ¿Seis meses? No, teníamos una fecha límite. Y aparte encima hicimos otra producción. Fue para lo que hicimos a Monterrey. Ajá. Sí, bueno. Hicimos otra producción aparte. Imagínate. ¿Qué? En lo que quiero llegar. Porque, o sea, ese es el proyecto de Kofi. Pero a la par están... ¿Cada quien por su lado? ¿O ya como cuida ya empiezan a trabajar para otras? No. Todavía no trabajamos para otras personas. En ese momento eran nuestros proyectos internos. Hace cuenta que teníamos el Animex. Teníamos este de Kofi. El Animex salió, obviamente. Pero, hace cuenta que la calidad era similar a la de Animex. No sé si llegué hasta ver ese proyecto. Pero era más o menos similar. Entonces, sí estaba... No estaba mal del todo. Obviamente estaba decente. Pero a mí no me gustaba. Y si lo sacaba y era mi primer proyecto decía... Quiero que sea memorable. Sí, quiero que sea memorable. O se recuerde bien. Que no sea como muy... Muy malo. Entonces, de lo del tráiler que se vio... También era la misma calidad, básicamente. Y obviamente la serie iba a ser... Bueno, iba a ver bien. O sea, de hecho, tenemos todavía los archivos. Podemos terminarlo un día de estos y subirlo. Como que el antiguo y el después. Pero, entonces... Capítulo pitot. Sí. Como el original. Básicamente es el original. Entonces, básicamente... Llega el Animex. Se nos cruza. Íbamos a sacar Kofi. Decidimos... Para ese momento como que... No era buena idea. Sacar el Kofi. ¿Cuántos hicieron Kofi? Como unas... Ah. Diez personas menos. Y todos... Todos por pasión. Todos por pasión. Sí. Sí, no teníamos dinero. Mientras tú... Cada quien por su lado estaba freelanciando como podía. Sí. No, tranquilo, tranquilo. Exactamente. Ya son recuerdos malos. Ya están en el pasado. Sí, perdón. Entonces... Sí, pues prácticamente todos estábamos en nuestra chamba. Cada quien realmente cuando podía aportaba. Literalmente fue nuestra primera chamba. Ahí me explotaban como diseñador gráfico. Se bajaba para restaurantes de la ciudad. De todas las... No, estuve en una etapa. Estuve de wedding, pero... Este... Pues sí. Sale lo que es el tráiler. Quedimos no sacarlo. Sale Animex. Como sea, sacamos proyectos. No, me vas a decir. No, no tenemos nada directamente. No, sí sacamos proyectos. Y empieza a llegar más gente. En eso llega Brian. Ya para empezar a enseñar el tema de las empresas. Llega Brian al estudio. ¿Quién es Brian? Que es Brian Escuroa, un animador de YAL. Él tiene un año más de experiencia. Que de hecho ya lo alcancé en crédito. Tómala, Brian. Tómala. No sé dónde, qué cámara, pero... Tómala. Ya te alcancé en créditos. Pero pues yo me supervisé. Ya tenía más experiencia. Entonces, básicamente, llega Brian y él se convierte en escritor. ¿Pero cómo llega? Justamente vio lo de Kofi. Y dijo, pues quiero ayudarlos, quiero echarles la mano. Por si quieras. Sí, buen pedo. ¿Él lo es? Él es argentino. Argentina. Y vive en Argentina. Sí, vive en Argentina. Pero también a los argentinos. Muy buena onda. Viva Argentina también. Viva México. Tenemos de todas partes del mundo. Tenemos españoles. Tenemos paraguayos. Tenemos uruguayos. Tenemos... Tenemos de todos lados, literalmente. Perú también. A todos los de Perú, de hecho, tenemos de Perú. George. George. Elber también. Elber. Tenemos... Más peruano. No, pero no solo elberio. Creo que nomás están ellos dos. Bueno, este... Esparbol creo que era... No, Esparbol no. No, pero ella no sé. Pero tenemos... ¿De Puerto Rico? Ah, dominicano. Dominicano. El diablo. Tenemos una persona que nos ayuda que se llama, este... Ah, sí. Pero pues es dominicano. Entonces, es muy buen pedo. Muy, muy bueno. Entonces, se cuenta que, bueno. Brian. Sí, Brian. Brian llega de buena onda. Dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Este, sí, por Twitter. Vi su proyecto. Me gustaría ir. Entra y de la nada como que agarra mucha confianza conmigo. Se vuelve muy amigo mío. Y sí. Empezamos a platicar y todo. Y me empiezas a enseñar. Y dice, no, pues yo trabajé en esas series. Mieruko-chan. Trabajé en Tateno Yusha. Trabajé en 20.000 series, ¿no? Y yo así de que... ¡No manches! O sea, yo fangueleando de que... ¿Cómo es? ¿En serio? Y me empiezas a enseñar y todo. Y me empiezas a enseñar el método. Me empiezas a enseñar varias cosas. Ya como trabaja en el grupo de trabajo. Ya de eso yo empiezo de lo que él me enseña. Yo le empecé a pasar cueda. Y él estaba igual en cueda, ¿no? Aportar unas cosas y otras. Entonces, ya vamos aprendiendo. Vamos viendo cómo está la onda. Y este... Ya aprendimos. La mayoría. Faltaba un montón de cosas. Porque él también... Él aprendió cuenta. Tampoco como que haya aprendido todo, todo, todo. Ya me enseña a mí. Me da la oportunidad de participar en un proyecto. Ayudan a hacer Second Key Animation. Que se llama Tepen. Sí, Tepen. El capítulo de mi idea. Y... Y empezó a ayudarle, ¿no? Hago el primer Genga. Después hago... Ella de Luminos Witches. Ya. Pero digamos que él... Tercearizaba su chamba contigo. Sí, más grande. O sea, porque no era que te llamara el estudio a ti. Sino más bien él... Él necesitaba manos y dijo... Ah, este vato tiene talento. Y voy a tercerizarlo con él. No crees... No que no trabajes tú, Brian. No sé, supongo que sí trabajabas. Pero más bien... Viste el potencial de aquí, mi chavo, ¿no? Y ahí... Y ya... Te enseño. Ahí te enseño. Él es outsourcing. ¿No? No me paga. Lo pagaba, pero con la enseñanza. Qué bueno. Ya te dieron un piecita ahí, Andrés. Sí, no. Ya llega justamente la oportunidad. Rubi. Le hablan a él. Este... Él dice y no aceptar. Luego después... Una animadora que él conocía. También Argentina, Macarena. Si lo estás viendo, un saludo. Este... Pues no pudo agarrar los cortes. Me los dio a mí. Entonces me habla el PA y yo así de que... No, pues... Tenemos estos cortes y los necesitamos urgentemente. ¿Puedes? Claro que puedo. Pero ni lo pensé. ¿El PA quién es? Se llama Nishikawa. Nishikawa. El PA es un acrónimo por... Production Assistant. Production Assistant. Sí. Gracias. Este... No es un pie. Entonces, básicamente... Me habla. Empezamos a trabajar con él. Sale todo excelente. Le hablan otro más del estudio. Le hablan otro más. Y decimos... Vamos a hacerlo ya como cueda. Pero esa primer producción... ¿Ya se hizo como cueda? No. Sí. Al principio era como... Nada más freelancer. Era como independiente. Pero después dijimos... Hay varios cortes que se necesitan. La serie estaba en la B. Dijimos... Vamos a agarrar y... Entrar como estudio. Nos dan varios cortes. Entramos como estudio. Y ya... Pues decidimos trabajar varios cortes. Y obviamente... Brian fue tu mentor y te ayudó tanto en el tema de... ¿Cuánto cobrar? Sí, básicamente... Sí, un poquito. Porque como estudio también él no trabaja. Él no tiene un estudio. O sea, él no tenía un estudio en ese momento. Entonces, él no sabía cómo curar y todo. Ya lo sabía. O... Pero... O las estudios son los que ponen el... Los estudios ponen un presupuesto. ¿Y te dicen entras o no entras? Ajá. Por tantos cortes. Se cobra por corte. Ajá. Entonces, este... Pues básicamente ya nos dan el presupuesto y toda la onda. Y dijimos... Sí, pues... ¿Por qué no? Tener créditos nada más. Ya nos dan eso. Sale todo bien. ¿Cuántos fueron de ustedes? ¿Seis? ¿Animadores? Sí. ¿Seis animadores para luego? ¿Pronce? Pero eso es para el siguiente. Es para Genga. Porque hicimos Genga. Hicimos capítulo 11 y hicimos capítulo 9. Capítulo 9 fueron, creo que... Fueron como... Cuatro o cinco. Ahí tenemos que checar los videos. Entonces, este... De esos animadores participan. Todo chido. Nos dicen... ¿Jalan el capítulo 11? Pues va. Hacemos capítulo 11. Hicimos un montón de cortes en un poco lapso de tiempo. Bueno, una semana y media. Nos estamos muriendo casi. De hecho, nos peleamos con el... Con el sistema de producción del capítulo 11. Porque era Nishikawa. Y era otro. El otro estaba... Tuvo que entrar a Nishikawa para ayudarle. En su episodio. Imagínate ya qué tan jodido estaba. Entonces... Ya básicamente... Y yo me peleó con el asistente de producción del capítulo 11. Porque no se sabía explicar. De qué es lo que quería. Entonces le decía... No, es que esto... ¿Estaba claro en japonés o en inglés? En inglés. En inglés. Sí. Todavía no estábamos hablando en japonés. Que raro. Porque en general las compañías japonesas no hablan inglés. Pero yo creo que la necesidad... Es un traductor. O sea, de Google literal. Es un traductor. ¿Sí? ¿Literal? Había cosas que decías como de que... O sea, pero él sí te hablaba en japonés y de pronto... Pero ¿cómo era la comunicación? A ver. Era... Hace cuenta que nos envían los mensajes. Pero traducidos en DPL. O sea, literalmente parecía bajito. Traducido por DPL. Y te lo mandaban en inglés. Pero estaba... Inglés malísimo. Entonces obviamente no sabíamos qué es lo que querían. Nishikawa adentró a la salvación. Lo veía así. Decían cosas raras. Nos endeudamos. ¿Nishikawa sí sabía hablar en inglés? No, pero era más consciente de cómo hacer las tarutas. Ok, sí. ¿Dónde la revisabas? La revisaba, ¿no? Antes de mirarla. Y este otro tipo, Neng. Directo del directo. Entonces obviamente habían cosas que no sabíamos. Ni que querían. Ya después entra Nishikawa a la salvación. Sale todo bien. Sale el capítulo excelente. Todo. Y ahí quedamos con esto. Todo chido, ¿no? Con un pequeño trauma con un genga. Sí. Sí, porque fue... Que de hecho, ahí quiero... Detengámonos tantito en eso. Antes de seguir con la historia. Porque justo, tanto en otras entrevistas como esto. A uno que no está... No entiende muy bien. O sea... Y de hecho es una de las preguntas que... En la comunidad del Discord me dijeron... Güey, qué chido. Les dije... Comunidad, vamos a entrevistar a estos chicos. Bla, bla, bla. Ya han trabajado en tal, tal, tal. Y me dijeron... Pero, o sea... Guau, qué padre. Pero, ¿qué hacen? Así como que no tenemos idea. En grandes rasgos... O sea... Quiero que nos expliquen... En cómo es el proceso de animación. Así... Si lo más... Te digo que es difícil, pero... Y si lo pueden hacer, porfa. Y... ¿En qué proceso están involucrados ustedes? Porque dicen genga y... Nosotros así... Ok. Chido. Ok. Actualmente estamos involucrados en todos. Todos los procesos. Sí, todos. Este... Pero, las animaciones que hicimos en ese momento, que es layout, layout es animación clave. Es decir, si un personaje está parando y viendo... O sea, está parado en la pantalla, ¿no? Y ve al frente. Ese es un fotograma. Y después tiene que girar a la derecha para ver al otro, ¿no? Entonces, yo giro y ese es otro fotograma. Eso es animación clave. Entonces, la animación clave define los movimientos que va a hacer el personaje. Movimientos específicos. Para que después le metan los in-between. Ese es layout. Que ahí, por ejemplo, ese es un paso después de... Porque lo que entiendo es que, obviamente, después del guión, se hace un storyboard. Y el storyboard... Ok. Entonces, el storyboard... Bueno, sí, para ustedes no necesitan tanto, ¿no? Pero hay un storyboard en base al guión. En base al storyboard se hace la animación clave. Que el storyboard literal nada más son así de que trazos con líneas y se acabó. Lo que ustedes ya hacen sí ya... O sea, ya es comprensión y limpio. Sí, exacto. Entonces, básicamente ya es limpia, entre comillas. Pero todavía puede tener algunos errores. Y después pasa a la etapa de lo que es el en-shutsu. El en-shutsu es el director de episodio. Él se encarga de corregir la animación si está mal. O si hay alguna cosa que no le guste a él para el episodio, pues acoplarla. El en-shutsu no es lo mismo que el kantoku. El kantoku es el director de toda la serie. Y ya está luego el en-shutsu. Entonces, del en-shutsu pasamos ahora sí al sakan. Él sakan, corrige el dibujo. En dado caso que el dibujo no esté en modelo, el personaje no esté en modelo, corrige ciertos dibujos, ciertas... Vamos, el fotograma tiene cinco fotogramas. Corrige el uno y el cinco. Y tú tienes que adaptar de lo que hay entre el medio del uno al cinco para que se vea bien, ¿no? O sea, para que todo quede ya en modelo. Ese es el sakan. Pero después del sakan, pasamos a... Bueno, puede haber Sousakan y puede haber... Lo mismo, básicamente. Corrección de la corrección. Pasamos al genga, que es lo que te menciono. El genga es de la corrección que me dieron del fotograma uno al cinco. Yo limpio todo lo demás para que quede en modelo. Entonces, del genga, pasamos ahora sí... Bueno, está luego el genga Kenza y 20.000 cosas más. Genga Shutsu, perdón, que es el... Sí, en corrección. Son corrección. Si hay algo mal, pues lo correga. Y después pasamos ya ahora sí al doga. El doga es el in-between. Limpias la línea, la pones... Limpia, limpia, limpia. Y le pones los in-between. Los intermedios. Te cuenta de que tú tienes... The Legend es esto. Genga es que esta mano ahora sí se ve chida. Y así, así. Y después el doga es que la mano haga esto. Y básicamente ya completa el movimiento. Entonces, eso es el in-between o intermedio. Y después pasar color, que el color no creo que sea necesario. El color es color. Hace esto y ya. El color y ya. Sí, o sea. En vez de estar blanco y negro, sí. Pero digamos, o sea, si hasta antes la parte de color todo está en líneas. Sí, en líneas. Sí, pero... Por ejemplo, en el genga sí se le agrega varias partes de colores, pero son las sombras o luces. Sí, pero son colores de... Para, entre comillas, diferenciar de qué sombra y qué nace. Entonces, bueno. Pues básicamente nosotros trabajamos todas las etapas. En ese primer proyecto hicimos la etapa de layout, animación clave. Hicimos la etapa del genga. ¿Ok? Pero en general hacemos layout, genga, sacan. En Shutsu no, porque en Shutsu las producciones lo hacen. En nuestras producciones sí las hacemos. Pero en las producciones ajenas no, porque ya tienen directores. Entonces, hacemos layout, genga, sacan, doga, color. Todo eso lo hacemos. Hasta que existe una etapa que se llama layout, que es el OBG, que es el layout pro de fondos. También se lo hacemos. O sea, es lo que yo, de las pocas cosas que tengo, tengo que ser más o menos de animación, porque tuve algunos compañeros de animación, es justo unos especializan en el cabello, otros especializan en el personaje, otros en fondos, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del anime es, del delay tienes que saber hacer todo. El fondo, o sea, la composición, el personaje, la animación, fondo, indicaciones, etcétera. Porque tienes que definir la toma. El layout es cómo se define la toma. Entonces, si ves que en alguna escena se ve medio raro, es por culpa del layout. Claro. Que es como, si lo quisiera llevar a la producción, ese es el que encuadra, el DP y el director de fotografía. Ajá, el director de fotografía. De hecho, algunas series tienen director de fotografía. Claro, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Y también pasa en la animación, películas, ¿no? Ajá, exacto. Sí, algunos tienen director de fotografía. No todas las producciones, algunas sí. Algunas no. Entonces, ya básicamente nosotros hacemos pues todas. Y, bueno, no sé, hacemos directamente ahora sí producciones completas, como mencionábamos, justamente la mole. De hecho, la más reciente del capítulo, es un capítulo de una serie que vamos a mencionar. Pero ya no ha salido. Pero hicimos todo. O sea, bueno, solo exceptuando Sacan. Ya está un capítulo entero. Sí, exceptuando Sacan, en la corrección del dibujo, hicimos todo el capítulo. Mitad del episodio. Entonces, está producido por eso. Regresamos a Brian y que empezaban a hacer proyectos ya como cohet. Sí, ya desde Ruby, ya pues este, Brian se mete como animador también para ganar sus pesos. Y ya deja de ser el mentor. Ya yo empiezo a preguntar por mi cuenta y aprenderme. Y en este punto, ya cueda, ¿ya es una empresa? Apenas estábamos empezando. O sea, apenas estábamos, sí. Todo el tema legal y todo, apenas estábamos de que definiéramos. Porque era como que era el momento, ya tener ingresos y todo. Y ahora como que, ¿qué hacemos? No, pues ya vamos a legalizar. Y en ese entonces, ¿cuántos eran ya? Éramos como 30. Éramos poquitos. No, 20. No, 25. Bueno, 25 sin contar. Actores de voz. Actores de voz. Porque también ya tenemos los de actor de voz. Sí, actores de voz, fondos y todo. Y entonces, en ese momento, ¿cómo está la organización dentro de la empresa? Básicamente, era por cargos. Era director de fondos, director de animación, música. Así era antiguamente. Eran muy poquitos. Eran como cinco directores. Y el director general. Salud. Entonces, pero yo veía todo. O sea, era todo, todo. Y el tema financiero y el tema de contabilidad. Todo, sí. Todo. Y aún así te metías en los viejos. Exactamente. No dormías. Básicamente, fue todo un tema. Fue muy caótico. Entonces, ya de ahí, empezamos a trabajar por diferentes producciones. Nos hablan. Pásalo de Monterrey. Casi me asaltan. Y después. Sí, ¿no? Fue a Monterrey. Y pásala mole. Digo, la mole. La animex. Pásala la animex. Y obviamente todo. Yo tengo un tema, ¿no? Con esto. Que ya le dije mucho. Y a mí me pasa algo muy feo. Y es porque me va a pasar algo muy bueno. Ok. O sea, literalmente. O sea, de que es a la par. Lo odio por eso porque ella me pegó su manita suena. Sí, o sea, es literal así. Muy feo. Y al día siguiente es algo muy bueno. Entonces, el día anterior, casi me asaltan, me detiene la parte. Muy arco de anime. Sí, es literal así como de que... Sí, yo siempre le digo, tu vida es un anime. Tienes todo para que yo nomás lo agarre, lo transcriba, hago un guión, lo publicamos. Hasta la cámara en la que se expresa. No, no. No me digan así. Incómodo, ¿no? Así de como que... Este... No, no, no. No, no, no. No, qué pasa. Este... No quiero ser un personaje. No, pasa. Entonces, el... El tema de que llego al departamento, conocimos justamente ahí a Alex y todos, que es de Almosu Boy. Y si lo ven, pasa también. Puro spam aquí. Sí, también. Entonces, este... Perdón. Básicamente, nosotros, yo voy con ellos, Héctor se va por su bola, me quedo a platicar con ellos, toda la onda, formamos amistad. Y yo me deseo regresar a un Airbnb, pero yo digo al Airbnb, al hotel. Ellos tenían su Airbnb y el hotel estaba cerca. Y digo, pues, qué mala idea va a ser irme a las 2 de la mañana solo al hotel. Sí, a las 3. A las 3 de la mañana. Qué mala idea va a ser, ¿no? O sea, pues yo vengo de Mérida. Mérida, seguro. Ahí te va. Entonces, ahora... Le falta que... Voy a meter... Voy a meter... Exactamente. Voy a meter aquí mi parte de historia. Yo fui a dejar unos compañeros que nos andaban ayudando. Y, este... Ya era como que... Llegué como a la 1 de la mañana. Muertísimo. O sea, porque en ese tiempo... Paréntesis, trabajaba en tele. Entonces, era como de que yo tenía trabajo, más aparte tuve que hacer esto. Y estaba muertísimo. Y serví de taxi también. Entonces, era como de que ya llegué. Me fui a dormir y mi teléfono no tenía pila. Lo pongo a cargar y eran las 7 de la mañana. Y veo unos mensajes de que... Eh, güey. Me acaba de parar la chota. Este... Me tienen entretenido. Ya me dejaron ir. Casi me asaltan. Ya llegué al hotel. Yo voy viendo todo eso. Pongo a cargar mi teléfono. Y él fue que... A ver, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Antes de que te mate... Porque si no lo hacían ayer, yo lo hago hoy, ahorita. Y ella me va contando su historia. Una historia que dices... ¿Quién quiere contar? Yo la quiero contar porque fue mi punto de vista. Salgo tranquilamente. Yo, pues, voy... Salgo normal. Y dice, ¿no? Este... De la nada, pues... Tranquilo, ¿no? O sea, dijiste... ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Me voy a ir caminando. A bastante... Estaba cansado. ¿Estabiste caminando? Sí, me fui caminando. Estaba cansado. Y se lo advertí. Le dije... ¿Quieres que yo te lleve? Yo te llevo y ahorita ya dejo. ¿Y qué tan lejos estaba? Como a 7, 8 cuadras. Está cerquita. O sea, pero la zona, independientemente, sigue siendo Monterrey. O sea, yo soy de ahí y yo... Es este... Por donde está la expo. Literalmente donde estábamos en el evento. Entonces, las cuadras que están para adentro, Isaac Garza, que es una calle por ahí. Sí, está medio... Medio cabronas. Perdón por la palabra. No sé si se puede decir, ¿no? Sí. Ah, ok. Sí, estaba de la... Estaba de la bilberto. Sí. Estaba de la fregada. Entonces, yo le dije... No estás en Monterrey. Digo, sí estás en Monterrey. Digo, no estás en Mérida. No estás en Mérida. Aquí sí está, cabrón, güey. No te salgas a lo tonto. Ten cuidado. Ya te lo advertí. Esa advertencia se la dejé en la tarde. Era como de que, ok, ya te di la advertencia. No hagas nada estúpido. No hagas nada que yo no haría. Entonces, era como de que... Tres de la mañana. Un chavo de Mérida en short. En... Cada Clara. ¿Le preguntan una dirección? Ah, sí. Dale. Voy caminando tranquilamente. Te digo, contexto es... Estoy cansado. Estoy enojado porque pasaron cosas que no me gustaron. Y, pues, ya quería llegar. De la nada me llega, me para un chavosito. Minion me dice, oye, este... Ubicas la calle... De forma. Reforma, no, no. La avenida Reforma, una cosa así. Pero no sé si era algún... No sé, me vio medio raro. Y me dije, no, me cargaba, me pegaba, no. Y me seguí largo. El güey se sacó de pedo, ¿no? Yo fui a hablar con él. Y de la nada voy viendo, volteo y veo que la patrulla para atrás, ¿no? Y detiene a este chico. Y yo dije, ah, con madre que pasa y me acabo de salvar de un asalto. X. Vamos a seguir adelante. De la nada voy caminando y me para la patrulla a mí. Y yo así de que... Y me dice, eh, oríllate, ¿no? Y yo... Me pegan. Y era una policía con la bicicleta y una policía en carro. Eran como cuatro cabrones. Y yo así de que ya valió mal. Me pegan en una esquina oscura. Me meten en un callejóncito. Y me dicen, ¿qué relación tienes con ese güey? Y yo, ¿de qué? ¿Ibas a comprar droga? No, güey. ¿Qué relación tienes? Nada. ¿De dónde lo conoces? Sí, yo que no lo conozco. Y me están diciendo, eh, no sé qué. Y me pegan y me empiezan a catear. Me quitan los zapatos, me levantan la playera y me pegan hacia la esquina. Y me dicen, ¿de dónde lo conoces? ¿Qué haces aquí a la madrugada caminando solo y no sé qué? ¿Le ibas a comprar droga? No, no le ibas a comprar droga. Y me dice, este güey te iba a asaltar. Y yo, ¿a poco? Nah, no. Neta. Pero para él era como de que, ah, al serio. Sí, no manches. ¿A poco la policía es buena? Y me dice, sí, te estabas siguiendo. Y yo, ah, pues ni lo vi. O sea, me paró y me dijo, ¿de dónde vienes, no? Y ya le expliqué, ¿no? Vean que tenían el gafete. Afortunadamente tenían el gafete y todo. Yo creo que por eso me salvé. Y ya me revisan, incluso me revisan mi billetera, ¿no? Vean que tenía baro y todo. Porque tenía el baro que habíamos ganado de la, de la Limex. O sea, todo lo que habíamos vendido. Sí, ¿no? Sí, traía buen baro. Sí, entonces, este, y me paran, checa mi cartera y todo. Y tenía venta de invitación. Le dije, no, estoy de Mérida. No conozco este lugar. Y, y bueno, me dicen, eh, bueno, después eso es lo que me iba a saltar y todo la onda. Y yo le dije, bueno, te... Aparte traía el dinero, güey. Sí, o sea, yo lo quería, te lo juro, yo lo quería matar. Perdón. Me conozco. No hay bronca. Pinche cabeza. Perdón. O sea, no mames, traes palo, güey. Yo le dije, te llevo. No hay pedo, güey. Ya estoy hasta la chingada. Yo te llevo, o sea, no lo sabía jamás. Pues ya, la patrulla me dice eso, me escoltan hasta el hotel, entre comillas. Y más adelante, de hecho, habían, yo creo que eran de los que se juntaban. Pumpeo, güey, demás. Sí. Entonces, estaba el grupo de, creo que eran los mismos güeyes que iban a matar. Era como tres güeyes. Y estaba ese güey atrás y estaban esos tres güeyes enfrente. Y se dispersaron en cuanto iba la patrulla. Imagínate. Pues ya, llegué a la telta, tranqui. Pues yo todavía no me caía el 20. O sea, yo estaba así, pues ya me salvé. Ah, de hecho, para eso, antes de que me mataran los policías, porque la otra motiva, porque no me hicieron nada, fue de que tuve que marcarle a Alex, que recién lo conocía. Y él no me ubicaba realmente, o sea. Y le empezaron a preguntar, ¿no? ¿De dónde es este güey? Y de puro milagro respondió, de Mérida. ¿Y cómo se llama? Miguel. Uf, me salvé. Solo por eso me salvé. Y ya, pues ya me llevaron al hotel. Yo llegué todo, todo medio así como que se acababa de onda, ¿no? Ni siquiera asustado. Con shorts. Se acababa de onda, ¿no? Shorts, cack. Sí, no entiendo por qué. Entonces, yo llegué, le marqué a Héctor y le dije, oye, pues casi me asaltan, ¿no? Y le marco a mi hermana y le digo, oye, casi me asaltan. Y mi hermana así de que, oye, casi te asaltan, güey. Y yo, sí, pues estoy bien. Y yo, ¿cómo que estás bien? Obviamente se asustó y toda la onda, ya lo expliqué. Y obviamente es por mi familia. Les dije, miren, estoy acá, me estoy riendo, porque me estaba riendo, obviamente. Le dije, ¿qué prefieres, que me ría? O que no me encuentres y desaparecido en el monte de... Sí, o sea, y ya, pues obviamente ya ahí quedó. Y después, cuando me levante, nos manda un mensaje, los de Bones, para Bungustruidot. Ah, esa también está muy chida. Ya casi después de yo casi matarlo a él, le dije, mira, vamos a poner unos tacos, güey. Te invito. Ni invité, güey, he pagado la suya. Y estaban cabronados. Entonces, fuimos por unos tacos que están ahí por un Oxxo. Nada más. Ahí están buenos los tacos. Total, le dije, vamos, porque ni me dejó ir el domingo. Es tradición de Monterrey, Regia. Todos los domingos, la barbacoa. Yo le dije, vamos por barbacoa, güey. Tengo ganas. No quiero. Entonces ya le dije, bueno, ellos abren el lunes, vamos. Ya estábamos comiendo y de la nada llega el correo. De que, no, este, cohesa, tal, 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 estudio Bones para Bungustruidots. Y era como de que estábamos en unos tacos. O sea, las mejores cosas pasan siempre en la calle o en unos tacos. Afortunadamente estábamos en los tacos. Y era como de que, para el capítulo 4. Era para un de los primeritos. Y era como de que me dice, y ya es donde me cuenta de su historia, de su suerte. Y es como de que, ok. Bueno, pues no lo vuelvas a hacer, güey, porque al chile no está tanto. O sea, y aparte va elevando nivel, ¿no? No, va elevando el arco. No, de hecho, sí, no, si te contaron las de recientes. Bueno, ahorita llegamos. Entonces, Bungustruidots. Bungustruidots y ya era de como que... Era la cuarta temporada, o sea, ándale, ahí está el 4. Entonces ya era como de que de ruby pasamos a algo más cabrón todavía. Como de que, ok, qué chido que casi te asaltan. No lo vuelvas a hacer. Ahora sí a trabajar. Y fue una producción ni tan estresante. Estuvo tranquila, de hecho. Está volgada. Disfrutable. Sí, está tranquila. Y yo quiero hacer una pregunta. O sea, este, ¿cómo se maneja justo ese contacto con los... O sea, ¿cómo llegas a eso? Por correo y por Twitter y porque te ven los créditos. Te checan. Y aparte piden portafolio. Y aparte piden portafolio. No, no, no. No, sí. Por supuesto que les mandas el portafolio. Pero mi pregunta es, o sea, ellos te contactaron a ti, tú no a ellos. Entonces, ¿cómo llegaste? Lo más seguro, por los créditos. Sí. Y claramente en animación, pues, siempre falta gente, ¿no? Sí. Así era chamba. Ajá. Y depende de producciones, también puede que te digan. Porque a mí me rechazó. Cuando estaba iniciando, me rechazó a uno de pictures. Entonces, me contactaron, me dijeron voy a ver tu portafolio. No estás preparado, sí. Entonces, en el caso de Bungo Street Dogs fue a ver tu portafolio. Todo chido. Vámonos recién. Para Bungo Street Dogs tenías Ruby. Teníamos Ruby. Teníamos Ruby. Ya teníamos los dos capítulos. Son dos capítulos. Creo que eso fue como que la ventaja, los dos capítulos. Y aparte que nos pusieron como coproducción en los créditos. Ah, ok. Y, o sea, y literal ese correo o ese portafolio, ¿eran clips? Del Ruby. De Ruby y proyectos internos. Proyectos internos. ¿Era un MP4 con...? No, eran diferentes carpetas. No, muchas carpetas. Estaba, estaba, son carpetas porque obviamente ellos también tienen que ver cómo los acomodas, sigues los términos de... Claro, si sigues como la estructura y metodología con la que todo mundo trabaja, ¿no? Y si no las cumple, pues adiós. Entonces ya, pues, cumplimos los estándares y... Ah, bueno. Por él. Sí, ¿no? Y ya de ahí, pues, ¿qué fue? Oye, pues, gracias a Ruby, ¿no? Y gracias a Brian. Gracias a Brian. A Kuro. Kuro. Pero, pues, ya de ahí fue Boruto. O sea, ¿y de ahí ya solito empezaron a llegar? Sí, ya un montón de trabajos. O sea, qué sentido que no tienes salida a vender. Sí, no, fue mucha suerte. Sí, fue mucha suerte. Eso está genial. No tienes un departamento de ventas. Te llegan. No, yo me vendo. Maravilla. Excelente. Excelente. Pero sí tienes que tener, obviamente, ya tus créditos y todo. Claro que malo. ¿Qué le sufrimos al principio? Sí, bastante. Mucho. Moe, moe. Hato, hato. Uichi. Conare. Conare. Mucho sabor. Sí, o sea, esto va a ser... A ver, déjamelo, pruebo. Mika. Delicioso. Mika, como pueden ver, nos están hospedando aquí en el Cranberry Made Café. Gracias, Héctor. Gracias, Mika. Y, este, pueden ver aquí, ahí está la comida. Aquí hay un gran, este, mordisco hundido en una malteada. Que por ahí viene, ahí está, ahí está Miguel. Se va a zumbar. Más, Miguel. No, y de hecho, el micrófono lo supongo. Algo chistoso es que yo ya animé una escena muy, muy cute. Ah, entonces. Perfecto. Tuviste la referencia. Ya sé la referencia. Sí, sí, sí. Encima de un trapito. Gracias, acá. Gracias. Ya saben, estamos aquí en el intermedio. Como pueden ver, ya nos cambiaron, ya nos trajeron comida, ya tenemos nuestras respectivas coronas a nuestras, a los respectivos altesas y, pues, Miguel y no sé, se sordean. Se sordean. Pero bueno, nos dejó morir. Nos dejó morir. Pero bueno, a ver. En la actualidad, entonces, ¿de cómo se compone Core Animation el día de hoy? ¿Cuántas personas son? ¿Qué áreas? Etcétera, etcétera, etcétera. Alrededor de 40 personas, me parece. Hay diferentes áreas. El área de layout, hay como siete animadores. El área de Gengam, hay como cuatro, cinco. Depende porque también se divide el trabajo con los de layout, ¿no? Y se compensa. Exactamente. Entonces, después tenemos el área de, por ejemplo, en Shutsu tenemos uno que se llama Speedist, pero él también hace layout. También tenemos Sakhan, tenemos como tres personas en el área de Sakhan. En el área de Doga tenemos alrededor de cuatro, cinco. En el área de Color, igual lo mismo. Cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Sí. También tenemos guionistas. Bueno, tenemos una guionista. Sí, tenemos una guionista. ¿Ya está full-time la guionista? No. No. Ok. Y tenemos en el caso de, ¿cómo se llama esta varía? Ingeniería de audio. Música, sí. Es esta Vanessa. Ah, bueno. Ingeniería de audio es Vanessa. Solo tenemos una ingeniera de audio. Músicos tenemos tres. Tres músicos. Y gente de fondos tenemos alrededor de cinco. Cuatro, cinco. ¿Y fijos, fijos ya completamente? Fijos, fijos es la siguiente producción. Tenemos la siguiente producción. Abraham. Abraham, un saludo. Sí, un saludo a Abraham. Algunos tienen un pequeño salario. Y tenemos algunos animadores. Y los de fondos también, sí. Ellos sí ya están fijos. Y con los demás trabajas, trabaja por proyecto. Sí, se les paga también, cierto, por proyecto. Entonces, de esa manera. Sí, porque ahorita ofrecer salarios. Está, sí. Ya es más fácil. Lo que, ajá, y lo que entiendo es, incluso con anim... Bueno, sé que no es lo mismo, pero entiendo que también, por ejemplo, tenemos cierto contacto con algunos animadores. Y me parece que también les pagan por proyecto. O sea, de final, no tienen un contrato definido. O sea, no son empleados, sino más bien justo es por lo que dura el proyecto. Sí, justamente en Japón también lo hacen. No sé si te has visto alguna vez en páginas de empresas, de estudios, y dicen que tienen como cuatro asalariados. Los demás son por proyecto. No son fijos. Entonces, muchas veces... Es bastante común, de hecho. Sí, claro. Sí, es como se pasa. Sí, literal. Y no es como que ganen menos. Sí, no. Simplemente es todo por proyecto. Y de lo que trabajes, pues así te va a pagar. Y digamos, lo único que hay que... Como cualquier freelancer en todo el mundo, pues ahí sí no tienes los beneficios de un seguro, de gastos médicos, etc, etc. Dice, digamos que eso tú lo sorteas como freelancer que eres, ¿no? Pero creo que a final del día es un modelo de negocio que ahorita es el que está estandarizado, ¿no? Completamente. Más que nada porque también hay gente de otros países. Sí, ya nosotros, imagínate. O sea, hasta españoles tenemos y es joder que... Ahorita te mandamos un seguro. Me quedo pobre. Y cómo sortean eso? O sea, también... ¿Cómo sortean el trabajar a distancia a diferentes horas? Todo se maneja por... Mira, la mayoría tratamos de tener consideración obviamente por los horarios. Pero no hay tanta diferencia en cuanto a horarios de Latinoamérica. Si bien el más alejado diría que es Chile, entre comillas. O con Argentina, sí. Pero es lo mismo. O sea, no hay tanto problema. Yo diría que lo que ayuda mucho es las fechas límites. Sí. De que, imagínate, una oficina se trabaja 8 o 12 horas. 12 horas ya es explotación. Pero sí, o sea, 8 horas con tu hora de comida. Ya nosotros teníamos como de que una fecha límite es más fácil de que... Exactamente. Ya es como de que, oye, tengo una duda. Ok, ya conectamos. Empezamos a ver todo ese proceso. Vemos en qué tiene la duda y ya lo resolvemos. Entonces, es mucho más fácil. La gente tiene, los que trabajan de animación, con nosotros. Tienen más libertad de hacer sus cosas a tiempo. Simplemente que lo entreguen a la fecha indicada. Y, pues, las dudas, por ejemplo, con los que son de España. Es fácil porque, pues, a nuestras mañanas, allá son las tardes. O cuando nosotros sí nos quedamos a veces como las 4 o 5 de la mañana. Allá ellos están en la mañana y sí hay veces como de que tenemos tiempo de explicarles. Y aquí en Latinoamérica, pues, los animadores siempre nos conectamos en la noche. Más que nada, para estar platicando acerca del trabajo, también, obviamente, como personas, estar chismeando y hablando como compañeros y amigos. Pero también nos ayudamos así como que, por ejemplo, este, Santiago, ¿tiene alguna duda? Pues, oye, tengo este corte. No, pues, así, así, así. Ya resolvemos la duda. Pero no es así de que, oye, ¿cómo vas? Oye, ¿qué estás haciendo? Oye, esto. Oye, lo otro. Tengo que ver si ya cumpliste con tus horas. Solo cumpleme la fecha límite. Y con eso. Sí, sí, igual. Que igual yo creo que esa es la mejor manera. Y creo que también, creo que nosotros ya como de millennials para abajo, como que tenemos más de trabajar por objetivos, ¿no? Y este, y creo que esa es una gran manera. Y creo que también a todos nosotros también nos molesta un poco que están tan atrás de nosotros, ¿no? Sí, en Japón, ¿no? En Japón sí. Sí, en Japón hay. No, de hecho, es bastante común que te marquen, ¿no? Entonces, no creo que lo vea una amiga japonesa que tengo ya. De producción, pero, este, sí te marcan de que para preguntarte, oye, ¿cómo vas a progreso, no? ¿Qué onda? ¿Cómo vas a ir? No sé qué, y así. Sí, es como que sí, ¿no? Todavía faltan como dos semanas para leerla, pero ahí te preguntan. Entonces, sí. Este, ahí es bastante común. Y varía de acuerdo a asistente de producción, ¿no? Sí. Sí, 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 claro. Sí, a veces te marcan y otros que no. Depende también del estudio, ¿eh? Porque hay algunos estudios que te dicen, mejor márqueles, en vez de estar como que normal. O sea, de que mensaje. Sí, es bastante común. Y justo también quería llegar a la parte de ese intercambio cultural, ¿cómo han lidiado con eso? O sea, con ese tanto la barrera del idioma como la barrera cultural, porque definitivamente los japoneses tienen una forma de trabajar muy definida. O sea, no sé si con estudios de animación hayan cambiado un poco, o es depende de cada una. ¿Cuáles choques culturales han sido laborales, ¿no? En cuanto a ambiente laboral y también incluso de lenguaje, si es que lo tienen, que han tenido trabajando ya con estudios, ¿no? Uy, pues realmente choques culturales no hemos tenido tanto. Realmente no. No, porque tampoco es como que... Yo creo que más que nada ya surge el único choque que hemos tenido sería el tema horarios, ¿no? Que son 15 horas de diferencia. Algunos son considerados, otros no. Yo he tenido juntas a las 4 de la mañana, o sea, entonces son japoneses. Pero varía mucho. Ese es el único choque que yo diría que he encontrado. Y realmente, personalmente, ahora sí llevarte con los estudios de producción, con los que yo me llevo, que son mis amigos, no son personas que hayan vivido 100% en Japón. Es decir, tuvieron etapas en las que estudiaron fuera en el extranjero y esto ya les abrió exactamente... Un poco el panorama. Esa es la gran diferencia. De hecho, hay muchos japoneses que una vez que salen de Japón, es diferente. Claro. Se dan cuenta de que hay otro mundo y no simplemente es la explotación laboral. Exactamente. Aunque se está reduciendo la explotación laboral. Qué bueno. Por los estudios, sí, claramente. Yo creo que por mi parte de ese aspecto, del choque cultural tampoco hay. Más que nada, como fue lo primero a lo que nos enfocamos, porque era como de que ir directamente a hacer anime, aprender lo que es todo lo que es el padline y todo eso. Entonces, era como de que no teníamos nosotros las bases de acá a lo que es Occidente, como lo hacen. Entonces, es como de que no es tanto el de que, oye, pues así lo hago yo. No. Es como de que, oye, ¿cómo lo hacen ustedes? Para nosotros también aprender y no tener esos errores. Y eso también nos ayuda mucho a no tener eso como que conflicto. De hecho, sí, nosotros fuimos el primer estudio latinoamericano y hispanohablante que realmente trabaja con empresas japonesas y con la misma metodología de trabajo. Creo que también influye mucho lo que había dicho, que ya está cambiando. Porque no sé si hace 10 años ellos mismos se permitían eso, ¿no? Sí, realmente sí. Sí, sí ha cambiado. Yo creo que sí haya cambiado, ¿no? Sí, cambió definitivamente. Sí, obviamente nuevas generaciones también. Ellos van descubriendo también por su propia cuenta. Sí, están en las redes sociales. Y eso es un avance bastante grande. La verdad, sí, o sea, yo he escuchado, no tanto en el tema de animación, pero más en el tema de videojuegos, cómo se trabajaba antes y sí era muy diferente ahora. Y cómo actualmente ya se están abriendo un poco más al tema de trabajar hacia otras culturas, con extranjeros. Un claro ejemplo que yo veo, por ejemplo, en videojuegos. También tengo más acercamiento, como ya de conocimientos laborales más con videojuegos que animación. Pero el estudio de videojuegos de esta chica, que se llama Ikumi Nakamura, que no sé si lo ubican, que trabajó en Capcom. No, yo no. Me suena muy. Esta chava, o sea, su estudio, bueno, no me conocía si era Capcom, pero hizo apenas Tokyo Ghostwire y también trabajó, creo que no, no fueron caminando, caminando. Este de Bayonetta, también trabajó en Bayonetta. Bueno, ella fundó, se fue de, 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 no, con qué empresa estaba y fundó su propio estudio junto con un fotógrafo muy famoso que se llama, ay, que fue muy famoso, se llama este chavo, que tiene un libro que se llama Tokio y que sí somos súper famosos. Ahí sí te la damos. Este fotógrafo y él, este, supongo que más inversionistas crearon un estudio y están haciendo videojuegos, ¿no? Se llama Onzin y lo que me gustó mucho es que es un estudio en Tokio, eh, fundado por japoneses, pero Liam Wong se llama el fotógrafo y, este, ya su staff es multiracial, o sea, hay gringos, hay mexicanos incluso también, hay japoneses. Como que ya veo que está cambiando para bien, ¿no? Para bien. Y me emociona saber que incluso gente en Latinoamérica como ustedes están, este, levantando la manita y están diciéndole a Japón, oye, pues, puedes confiar en nosotros para incluso, este, enaltecer la cultura japonesa, porque al final de cuentas, enaltecer la cultura del anime, ¿no? Y llevarlo a más, a más países y que más gente y la industria crezcan, ¿no? Incluso en el aspecto profesional como ustedes lo hacen. Entonces, creo que ha habido un gran cambio y celebro totalmente que exista COEDA y que existan estos proyectos en los cuales ya los japoneses empiezan a abrir, ¿no? Y empiezan a ver que pueden confiar también, pues, en más personas, ¿no? Y que ellos también se sientan tranquilos en que pueden adaptarse en la forma de trabajo, porque creo que, y esto, los seres de otra gente que ha vivido en Japón, pues, claramente ellos tienen una mentalidad isleña, pues, por todo su trasfondo, ¿no? O sea, ellos han estado en una isla, por mucho tiempo estuvieron aislados del mundo. Creo que el primer contacto que tuvieron con extranjero fue en el 1800, algo así. Entonces, claro, entendemos que les cuesta trabajo como que abrirse, pero creo que ya se empiezan a dar cuenta, ¿no? De que puede haber ese mismo respeto, puede haber esa misma calidad de trabajo con gente que sea gaijin, ¿no? ¿No? ¿A ustedes les han dado algún tipo de comentario al respecto? Como de, guau, no sabíamos, o sea, no esperábamos que de Latinoamérica, ¿no? O sea, que de México, que de Chile, que de Uruguay, ¿no? Sí, hay algunos asistentes, me acuerdo, la primera vez que trabajamos en la serie de, ¿quién creo que fue? Sí. El asistente de producción se llama Robin. Bueno, se llama Robin, pero le decimos Robin. Entonces, él igual se sorprendió por eso, ¿no? Porque no sabía que hacíamos anime en México. Y lo mismo con algunos otros asistentes de producción que se sorprenden porque no es común. O sea, creo que no hemos visto jamás anime en México. Es nuevo. Es muy nuevo. Es muy nuevo. Entonces, igual para japoneses es como que, México. Ah. De hecho, hace poquito me pareció algo muy sorprendente. Sí, contra el Geno Shinoko, o el Mushoku Tensi, no me acuerdo. Había comentarios de un japonés que decía de que, oh, hay animadores mexicanos. O sea, ¿qué onda, no? Mekishiko, mekishiko. Sí, mekishiko no animeta, ¿no? Esすごい, ¿no? Entonces era como que se sorprende. Y no es algo que digas así de que esperabas. Entonces, yo creo que poco a poco estamos dejando como que esa huella, ¿no? Y está padre de demostrarlo. No solamente nosotros, también realmente ahorita, lo mismo con Brian, ahorita recién él, le hizo su estudio, recién ahorita pudo fundar su pequeño estudio. Ya no es de como tal productora, sino simplemente servicios. Pero está súper bien, porque poco a poco también van a crecer más estudios, van a haber más gente que va a aportar a esta industria. Y no solamente eso, el acercamiento que nosotros tenemos con nuestra serie original, la de FeliLock, también es acercamiento japonés. ¿Qué? ¿Qué? Llegaremos a ese punto. Quiero acabar, porque quiero también hablar de los proyectos, este, de los... Bueno, yo, que al menos yo vi eran dos, ¿no? Que era Coffee y el FeliLock Project, ¿no? Pero llegaremos todavía a eso. Todavía no, todavía no. De todas sus colaboraciones con los grandes animes que ya nos platicaron, Hoshinoko, Mushoku Densei, creo que JoJo's también han tenido, Boruto, Bungo Stray Dogs. De todos esos, ¿cuál es su favorito y cuál es su menos favorito? ¿Y por qué? Tanto bueno como malo. A ver, creo que coincidimos con el menos favorito es Boruto. Pero no por despreciar la serie. Sino que hay mucha gente que no le gusta a Boruto. Se respeta. Se respeta. Yo lo odio. Pero no por nuestra culpa es que la animación esté mala. Eso fue algo que muchos comentarios... Sí, mucho hate, sí. Y era como que... No, al contrario, de hecho, la animación más decente de Boruto, en el capítulo que participamos, era de nosotros. No era la de... Sí, literal. Entonces era como que... ¿268? 268 y 275. Entonces era como que sí. Yo gustó. Entonces era como que... ¿Completo? Ah, no, bueno. Ese era el comienzo, sí. Pero sí, o sea, era... Si había cortes que tú decías... Esto es lo mejor que ha tenido Boruto en mucho tiempo. O sea, después de la cara de Boruto llorando, es como de que el relleno y un ave que... Me acuerdo que era un águila. Que era... Estaba muy bien animada. Es como de que esto es arte. A comparación de lo que es lo demás. Entonces sí, o sea, Boruto no es... No es de mis favoritas y también odio a Boruto. No me gusta, lo odio. No por mala onda, si les gusta, pero... Como te quedaste con Naruto, y Naruto debió de haber terminado en Pain. Criterio mío. Entonces es como de que yo lo detesto. Y para mí, la favorita, yo diría que... Es que sí... Pero yo te diría que la favorita a mí, más que nada porque fue el comienzo, sería Rubi. Rubi, sí. Y no, yo... La favorita tengo... Diría que tengo dos, ¿no? Espérate, espérate. Una duda. ¿Lo dirías como... Bueno, como independiente también? O sea, o dirías de cuerdas solamente. Ah, también digo de independiente. O sea, bueno, con Koeda, por ejemplo. Con Koeda, la menos favorita fue Boruto. La que me gustó más fue Urusei Yatsura. Tú, Urusei Yatsura, claro. Sí, el remake. Y aparte creo que tiene un arte muy bonito. Está precioso. Muy, muy lindo. Y como freelance, o sea, como independiente. Uf, el que menos me gustó. Tengo varios. Hay producciones caóticas, sí, que no han gustado. Y creo que no han salido, ¿eh? O sí. Y... Yo me acuerdo, no lo voy a decir, pero sí hubo una que te molestó mucho. Ah, porque perdí. Sí, o perdí. Y ya salió. Sí, ya salió. No han salido. Sí, es el capítulo... Sí. De... Ya sabes. Ah. Sí, ese ya salió. Uno de un... Del perro guardián. El anime este de... Este... Medio turbio. Que de hecho yo dropeé la producción. O sea, la... No quise estar allá. Ah, sí. No, no, sí, no. No quise estar allá. Directamente dije no. No me gusta. O sea, y porque... Aparte está muy turbio la serie. No me gustó. Pero aparte de eso... Estaban malos los calendarios. Estaban anchos. Ah. O sea, los tiempos estaban súper apretados. Y... Aparte de esa, había otra que me quitó la oportunidad de trabajar en Goblin Slayer. Ah. Pero esa no ha salido. La que me quitó la oportunidad. Creo que eso tampoco se debería haber dicho. Pero Goblin Slayer ya salió. Ah, toché, pero bueno. Sí, no pude trabajar en Goblin Slayer. Por eso. O sea, por estar en esa... Por estar en esa. Porque se me... Me ofrecieron todo eso, ¿no? Había aceptado. Y me llegaron cortes de genga. Inesperados. Y eran muchos cortes. En una semana. Y esa semana era la que iba a trabajar en Goblin Slayer. Porque en Goblin Slayer eran como nueve cortes. Tenía esa semana para trabajar. Ya no pude. Así de feo. Sí, fue una de las producciones que más odié, la verdad. Porque encima... Ah, fue horrible. Pero ahí quedó. Digo, no, no es la única. Se aguantó, se aguantó. Se aguantó, sí, no. No es la única mujer que perdía. No, no, no. Y bueno, ¿la favorita? Yo ya pregunté. Sí, la favorita. Oshinoko, definitivamente. Oshinoko es una de mis favoritas. Totalmente. O sea, de verdad que es de las series más lindas en cuanto a dibujo, animación. Preciosa. Prendí un montón. Y fue muy, muy padre. Vean el mando, está igual de bueno. Ojalá estar en la segunda temporada. Ojalá. Pero esa y Mushoku Tensei. Mushoku Tensei hasta el día de hoy. Eso lo puedo decir aquí. No sé, estoy trabajando varios episodios. Entonces, muy chido. Qué chida. Sí, sí, sí. Oye, y hablando de, por ejemplo, en el caso de Oshinoko, ¿puede decirnos exactamente qué cuadro o qué episodio fue? Sí, claro, fue el episodio 7 y el episodio 11. De hecho, en las escenas del episodio 7, se hicieron memes, de hecho, con la cara de Kana, donde está como... Ah, como con los ojos negros. Sí, exactamente. Ándale, esa. Sí, esa le decía. Cuando se levanta también de la silla, hace como que así. Esa también le decía yo. Entonces, toda la parte del inicio, que es donde empieza como un fondo, hasta donde está, tira el celular esta de, ¿cómo se llama? Kana. No sé, hay una escena que tira el celular. Ya sé, yo la agregue, ¿no está donde le conté? Sí, ya me agarré. Entonces, esa parte, hasta ahí termina mi participación. Que es cuando le contesta el telecelular. Es donde le dicen que Rubi está... No, este... Que está... Está con esta... La comisaría. Pues es con esta... La de cabello azul, cuando la rescata. Cuando rescata a Kana, le hablan a la madrastra y le dicen, oye, tu hijo está en... Y cuando dice, ¿qué? Y tiene el celular de que no sé qué, y se sale como que en la cara de expresión y tiene el celular. Vesto waifu, la madrastra. La dibujé varias veces. Sí, sí, Vesto waifu. Definitivamente. Muy infravalorada. Muy infravalorada. Mi favorita es Kana. Yo soy Tim Kana. Por dos. Es buenísima. Es que, aparte, encima, fue la que más dibujé, fue la que más animé, de hecho. Es la mejor de todas, o sea, es la que está... Sí, por supuesto. Bueno. Ya, güey, ya, suéltate, güey. Ya hay comida, ya, por favor. No, es buenísimo. Me encantan. Las personas son buenísimos. Me gustan mucho. Pero, pues sí. Mira, con tal de decirte que a él le gusta mucho Nino Nakano, ¿no? Claro, pues sí, güey, a huevo. No sé cómo es que, güey, ya qué. En X. Este, pasando al tema. Pues sí, ¿no? No, me tocó animar a todas prácticamente. A Ruby, a Mem. ¿Cómo se llama la otra? La que es... Ay. La madrastra. ¿La madrastra cómo se llama? Sí, no me acuerdo. Sí, la chida. La dueña de la agencia. Sí. Entonces, animé a prácticamente a todas las mujeres. Me faltó nada más a Kano. Y... ¿Qué más? Nada más a Kano. Sí, nada más eso. Y... De lo importante. Hasta ahí son personajes secundarios. De hecho, en el... En la parte donde están bailando, en el capítulo 11, hay un personaje que tiene como... Cuando están en stage. Sí. Es la parte en la que... ¿Donde están los vatos hablando? Sí. Eso los hice yo. Oye, tú tienes un muy buen... Sí, ¿no? Buenísimo. Sí, sí. Yo ya detecté todas tus escenas. Sí, sí, sí. Ya viste que el que tiene la bandana empieza como que a hacer así. Bueno, esa es toda esa parte mía. Entonces, luego después vamos al escenario cuando están lejos. Le están levantando las manos. Esa también. Y cuando hace un close-up de Kano, esa también. ¿Qué hay? ¿Tienes partes de CGI? ¿Algunas? ¿En esa secuencia? ¿Cuándo están en el... Las mías, sí. Pero las que están hasta atrás. O sea, las personas que están hasta atrás. O sea, hay que están dibujadas. Sí, hay unas que están dibujadas y otras que no. Oye, y también cuéntanos, yo ya estoy así con el palito de queso. No, pues, este... Cuéntanos, ¿cómo es ese proceso justo del CGI? O sea, ¿cómo se acoplan? ¿Les es fácil, no les es fácil? ¿Les gusta, no les gusta? O sea, el CGI está fácil. O sea, depende. No es nuestro departamento, no es nuestra área. Pero el CGI lo maneja otra persona. En nuestro caso recibimos 3D. El 3D para los Leiaux, que se llama 3LO. O el CGLO. Que son el escenario en 3D. Todo, todo el escenario en 3D. Y los personajes ubicados, para tener una mejor idea. No en todas las series. Hay series en las que nos tenemos que pelar y dibujar todo. El pond y todo. Y hay otras que sí lo tienen. En ese caso, cuando tenemos el 3D, es mucho más cómodo. Muchísimo más cómodo y mucho más tranquilo. Pero bueno, no. Hay que trabajar más. Pero. Porque dirías como que imaginar las cosas. Como las perspectivas y así. Como Shukutensei sufrí bastante, porque no todos los fondos eran 3D. Y no, había una escena que es la que está en el capítulo 10, 9. En donde está la Nahoshi. En su como cueva rara. Creo que está en el 10. El 10. No manches. No había, no, o sea, fue a mano dibujar eso. Y es como un círculo. Pero o sea, meter las proporciones de ese círculo, el fondo y todo. Está muy raro. Y no tenían nada, absolutamente nada de referencia. Sí, tenía referencias, pero es que está raro. No está tan fácil. Parece fácil, pero no está tan fácil. Y fue donde me había sufrido. De hecho, el director me dijo, no, es que el escenario va como casillo. ¿Cómo, cómo casillo? Sí, rótalo. Es bien raro, ¿no? Es complicado. Pero sí está medio complicado a veces. Cuando no tienes 3D, 3D sí te salva. Tomás. Claro. Y hablando de herramientas, ya saltándose a ese punto. O sea, ¿cuál es su pan de cada día para hacer lo que hacen? ¿Qué herramientas se utilizan? Todo. Hay diferentes programas. Usualmente el estándar es el Clip Studio. Y hay otro que se maneja, sí. Y hay otro en Japón que se usa que es el Paintman, el Retas Studio. ¿Paintman? Paintman, Retas, Retas. O sea, Retas es todo el... Sí, es de la misma... Sí, es lo mismo de que Celsis, que Clip Studio. Entonces, eh... ¿Y tienen diferentes... O sea, ¿y esta se utiliza para diferentes cosas? Para color. Para Doga, para color, depende. Sí, tiene... El Retas se utilizaba también en un momento para... Sí tenía como que sus esencias para la animación. Era como que el Clip Studio antiguo. Sí. Tú, ¿quién me sigue a eso? Entonces, ya se hizo la versión internacional, Clip Studio. Y ya, con ese trabajo ahorita. También se usa el Adobe Premiere. Para editar. Para editar a hacer tus efectos en After Effects. Pero eso ya es la parte final, ¿no? Es la parte... Sí, entonces también se usa el Storyboard, que es de... ¿Cómo se llama? Storyboard de... ¡Ay! ¡Tumbo! Ah. Entonces, también se usa ese programa. Hay diferentes, depende mucho de la persona. También se puede trabajar en otros programas, pero no es común. Principalmente es Clip Story. ¿Y su Wacom? Ah, bueno, yo utilizo una Gamoon de 22 pulgadas. Él utiliza una Huyun. Una Huyun H611. 620. H6120. Sí, la 600. La 11. 11. Tú tienes la de manga casa enorme, ¿no? Así, las grandotas. Sí, sí, sí. No te tenía... Como yo más coloreo, como soy el director de color, pues a mí se me hace más fácil con el lapicito. Claro. Está chido. Está bonita. O sea, tú eres el niño que te mandan tus libros de colorear y onda colorear, güey. Sí, no. Ah. No, el odio. También usamos también... Yo uso el iPad Pro para hacerle llavos. Cuando te voy a viajar, lo tengo que usar. Es que eso está bien chido, ¿no? Ustedes sí, como que sí puede ser portable el pedo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, depende, porque a veces es un poquito incómodo. Como está muy chica la pantalla, pero sí, sí, es bastante cómodo. Y él tiene una Lenovo. Sí. Yo también tengo mi tableta. El iPad Pro. Bueno, el iPad Pro ya, sí, iPad siempre. o sea, no, yo tengo mi ecosistema es Windows. Tenía pensado cambiarme a Mac, pero no sé todavía. Tendría que ver. Es que sí, Mac tiene muy buenas funciones para lo que es ya la edición. En general, sí. En general, sí. Pero pues, estamos a gusto, o sea, no es como que es necesario. Depende mucho, exactamente. Y tampoco, lo que ustedes hacen no requiere tampoco tanto poder. Sí, tiene que ser. ¿Sí? De hecho, los archivos que trabajamos son muy pesados. No, no, sí. Si yo entré y iba en 3D, olvídalo, sí. Sí, ¿no? De hecho, para edición de video, mi computadora a veces ya se... Espérate. ¿En serio? ¿Qué utilizan? ¿Qué gráfica traen? No, ya está, ya está vigila. El 650. La pobrecita. Sí, no, ya sufre. Sí, ahí hay que hacer el upgrade. Sí, sí. ¿Pero una serie 30 con esa alarma? Pues estoy pensando, te digo, si una Mac para edición, la M3 Ultra, o la una 4000. ¿Te dirías, si vas a utilizar Final Cut, hazlo, si no te... O sea, es que la ventaja de la Mac es que está desestandarizado al chip, al procesador, ¿no? Entonces llega a ser más eficiente, pero pues el costo, si no te importa el costo, pues sí. Te habría que ver, todavía tengo que ver. Sí, porque lo que sí es que el procesamiento que puedes tener en una PC puede llegar al similar con menos... Sí. Pero sí reconozo que si llega a fallar y llega a tardar más el render o llega a haber más bugs, eso es un hecho, pero no lo puedes compensar. Sí, no, yo sufro con bugs a veces en After Effects. Sí, no, 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 o sea, digo, Adobe, claramente nosotros pagamos Adobe, claramente te hago la licencia, pero, pero, no, pues sí por eso, pero lo que sí, o sea, híjole, Adobe, de a cada rato, tus hijos de su... cada que me sale un... tengo que reiniciar Premiere o After Effects. Está horrible, sí, no, no, he perdido archivos completos, claro, sí, está horrible. Sí, y también, por ejemplo, eso de que no puedes usar archivos de un año, o sea, si lo haces en 2023 y lo quieres abrir en 2022, que no se puede hacer eso, es como maldita sea, o sea, ¿por qué no reinican eso? Pero bueno. Una retrocompatibilidad. Sí. Vayámonos al tema de los proyectos, este, de COEDA, muy al inicio hablamos de Kofi, ¿qué pasó con Kofi? Porque yo sí dije, a ver, ¿dónde lo veo? Y nada más veía ahí el tráiler, y el avance, y así, ¿y dónde veo el, aunque sea el primer episodio? Ok, Kofi, Kofi es un proyecto grande, es el proyecto más costoso, ahorita como tenemos que pagar y todo, y hacer 21 cosas, es muy caro Kofi, no lo tenemos pensado sacar este año, definitivamente, porque no tenemos todavía el comité de producción armado para eso. Pero ya la historia ya está. ya está, o sea, ya solamente se va a animar todo, pero el problema es eso, el presupuesto. ¿Y tiempo? Bueno, sí, ¿qué presupuesto? Si tuvieras más presupuesto, pues contratamos más gente. Sí, exactamente, sí se puede, pero ese es el mayor inconveniente. ¿Y esos cuántos episodios se tienen pensado hacer? Con Kofi con 12. ¿12 episodios? Depende mucho. Bueno, se supone que ahora se venía lo chido. Veintitantos minutos queríamos hacerlo, pero por eso se va a tomar mucho tiempo, porque es como, como tu hijo, bueno, los que quieran tener hijos, va, este, o sea, es como tu bebé, tú lo quieres tener para que sea grande, fuerte y chido, va, que sea exitoso. Entonces es como de que, sí estaría chido poder hacerlo de los dos episodios, este, con 24 episodios, con 24 minutos, para que se pueda desarrollar bien la historia, porque como quiera, sí tenemos material, tenemos muchas ideas, o sea, infinidad de ideas que se pueden utilizar. ya sea una temporada, o sea. Y entiendo que es una historia de amor, ¿cierto? Gracias. Pero no es una burla, es una historia, sí, es más que nada para hacer burla también a las historias de romance, sí. Sí, ¿por qué? Es decir, es una toma de lugar en una cafetería, ¿cierto? Sí, exactamente. Todo pasa en una cafetería. Todo pasa en una cafetería. Y nuestro protagonista es Mike. Mike junto con Kai, que es el, el protagonista. Y luego tenemos Family Love. Y luego, Family Love Project, ¿no? Exactamente. Pero ese proyecto, pues ya está, ya, o sea, lo que pasa con Family Love ahorita, estamos en espera de temas contratos. Sí. Por unas cosas de... Porque, ahí es a lo que voy. Bueno, primero, platícanos de qué se va a tratar Family Love Project. Básicamente son, es una miniserie de seis episodios, en la cual tenemos a nuestra protagonista, la cual es esta mujer, es esta... Se llama Magiro. Sí, Magiro. De hecho, les escribo la historia también. Sí, entonces Magiro, básicamente... Es mi cara de felicidad, a la escritura. Sí, claro, sí, sí, yo la escribo. Entonces Magiro conoce a nuestro protagonista, Naoki, ¿qué se llama? Naoki. Sí, Naoki. Entonces, Naoki... Así se nota que la estoy escribiendo yo. Mil disculpas, ¿eh? No, perdón. Te fallo. Pero, básicamente la historia se centra en que estos dos, pues, se conocen, esta chica, Magiro, básicamente, se ve la necesidad de conseguir como pareja, por la profesión social, y que sus amigas, ya tienen pareja, y es la única así como que... Preparatoria, ¿cierto? Sí. Entonces, obviamente... Me acuerdo de eso. Sí, era como que... Sí, todos, todos, literalmente tenían novia, y era la única así de que... ¿Y yo qué, no? Entonces, se encuentra este güey, la agarra y dice, vámonos, a ti te quiero, por la... Pero nada, o sea, pero... No los entiendo. Vamos a hacer pura presión. Entonces, la historia se desarrolla en eso. Básicamente, no puedo darme, se puede que casi me tiré de spoilers, pero... Sí, porque si no, yo lo mato a él, ¿eh? Entonces, básicamente, se centra en esa comedia romántica. Y poco a poco, se irán enamorando de... ¿Quién sabe? Puede ser, pues, ¿no? Pues no. O pasa como Fuka. ¿Sí sacas Fuka? El pelo... Pero en el manga. Pero como pasa en el manga. Nadie lo sabe. No, de hecho sí, mucho. O sea, ¿en el manga o en el anime nuestro? ¿O de qué estás hablando? ¿De qué hablamos? De lo de que ya nadie lo sabe. Ah, Ah, bueno, pues nadie lo sabe. Solo se entienden ellos. Se entienden entre ellos. Pero bueno, entonces, ¿se trata de eso? ¿Cómo va la producción? Muy bien. Nada más que estamos esperando los... Para ya decir, ¡y! Vámonos, Recio. Mostramos al público. En el anime, ¿mole mostraron un pequeño avance? Este, un pequeño trailer. ¿Ese trailer no está en... No, claro no. No, porque... Pasa que en la mole no teníamos pensado mostrar nada. Sí, solamente era presentar lo que es la... ¿La emoción? No, lo que es los diseños, parte de la... el arte y todo, ¿no? Pero después armamos un pequeño... Con lo que ya se había avanzado. ¿Un pequeño teaser? Sí, un pequeño teaser. Y ya para también mostrar un poco más. Pero realmente no es lo mismo que se va a ver en el trailer oficial. El trailer oficial probablemente sale en diciembre. Probablemente. Finales, si es que sale en diciembre, finales de diciembre más o menos. Pero, este, hay muchas cosas que mostré. Muchas cosas que yo creo que en cuanto a temas de animación... ¿Y en producción en temas de animación ya cuánto llevan en porcentaje? Pues bastante. O sea, a ver, realmente... Son seis episodios de siete minutos, ¿me recuerdo? Ajá, ajá. Bueno, entre los seis episodios todavía falta, porque se van a trabajar, se trabajan dos episodios simultáneos. Este es el episodio uno. En lo que nos confirman, te digo, todo el tema del... que se viene... Que hay muchas cosas que no puedo decir. Estamos... apretados, pero... cuando nos confirman lo que se va a confirmar, empieza la producción de otros dos episodios. Quiero pensar que es inversión. Se puede decir que más o menos. Ok. Porque, bueno, ya termina y tengo una pregunta que a ver si me pueden contestar. Perdón. No, ¿serías? Sí, nada más. Bueno, porque en el trailer o en un arte decía es... Y en internet yo he visto que es colaboración con Anmo Sugoi y uno que dice signos de interrogación con un color negro y un color azul. Que para mí claramente es esta plataforma que se llama Anime Onegai. ¿Sí o no? O sea, Anime Onegai está dentro de parte de... Es una colaboración o nada que ver o no me puede contestar. ¿Por qué demonios están en eso? No sabemos. ¿De qué hablas? Entonces, sí. Es lo que tienen que confirmar. No sabemos. Estamos ricos estos nachos, ¿eh? Sí, ¿no? Muy deliciosos. Cuando vengan aquí pídanlos. Recomendados. Tiene mi lugar Cronberry. Exacto. Exactamente. Muy bien. Si todo sale bien 2024. Podría ser, sí. 2024. Sí, porque 2023 por lo que vemos temas de contratos puede que no. Pero si todo sale bien 2024. Si todo sale bien. Ok. Temas creativos para ya no meterlos en problemas. ¿Dirección? ¿Miguel? ¿Guión? ¿Híctor? ¿Música? ¿Música la tiene Sujuk? Súper músicos, o sea, súper personas que aman su trabajo, tienen una pasión general y la música que hacen son creaciones que dices ¿de dónde sale tanta creatividad para hacer? Se aventaron una para Ko-fi porque ya tenemos esa sí lo puedo decir, tenemos el soundtrack. Se aventaron una para Ko-fi que era así como si fuera sinfonía, o sea, como una sinfónica pero acá macizo, bien hermoso. Entonces sí, o sea, ellos sí los tengo como si fueran mis gallos acá de música. Para que cualquier cosa yo siempre los llamo a ellos. Aparte de que ya están con nosotros, pero son muy buenos. Y la verdad talentazos a 100%. Exactamente. Me están faltando roles, este, fondos. Fondos, nuestro equipo de fondos, realmente, el director de fondos junto con Jorge Cruz. ¿Y si hay personajes? Si hay personajes yo, en Meringuez. Este, y... ¿Tienen sellos? ¿También lo pueden decir? Pero si ya lo tienes. ¿También lo pueden decir? Tenemos idea de quiénes queremos. Ah, ok. Todavía no tienen, todavía no están confirmados. No, o sea, claramente quiero pensar que están tratando de buscar nombres relativamente pesaditos dentro de la gran industria de doblaje que tenemos aquí en México. Pero lo están buscando. Sí. O sea, hay cosas... Que, de hecho, yo, o sea, en Ko-fi, tenían algunos. Tenemos a Rafael Escalante. Sí. Rafael Escalante. Exacto, exacto. Gracias, Rafael. Si lo ves. Sí. Salud. Sí, Rafael Escalante, muy buena persona. O sea, nos ayuda bastante. Y... Nos dio unos consejos y dices, Dios, o sea, esto vale oro. Sí. Se tomó el tiempo de explicarnos varias cosas y explicarles a los actores de voz y es una persona que, o sea, muy buena persona y que se haya tomado ese tiempo vale bien. Sí, totalmente. Entonces, sí, ya tenemos una idea de quiénes queremos con los personajes y es cuestión de cómo. Nada más es eso. Perfecto. Este... Distribución. Como mencionábamos... ¿Cómo los nachos? Yo tengo una idea. Sí, ya sé. Es que depende porque no sabemos. Es que hay muchas cosas ahí en juego. Ok. No, ojalá y se dé. Creo que ya sé por dónde va y ojalá y se dé. Ojalá. Ojalá. Ojalá que todo sale bien. Porque si todo sale bien, no solamente va a ser esta serie. Claro. Esperemos Kofi en algún otro lado dentro. Entonces, ojalá que todo sale bien. Ojalá. Toda la suerte del mundo y todo el éxito. Por favor. Ojalá. Ojalá y se dé. Ojalá y se dé. Tengo una pregunta muy específica. ¿Cómo se seleccionan los proyectos? O sea, ¿les llegan a ustedes las ofertas? ¿Pero qué proyectos? ¿A qué te refieres? ¿A originales o...? Eh, no, bueno, no. Los originales me consta que pues eso es interno, ¿no? Sí. No, me refiero a lo que es con empresas japonesas. Nos llegan bastantes ofertas y dependiendo de nuestro calendario elegimos una u otra. Básicamente, sí. ¿Cuál es el criterio cuando se empalman dos? Eh... ¿Cómo que se empalman? O sea, imagínate que chocan, literal, lo que me decías hace rato que es como tenía Go Binslayer y tuve que escogerlo a otro o no sé si le dije antes una. O sea, imagínate que tienes... Tu alcance es para un... para tantos cortes y llega dos y te piden esa cantidad de cortes exactamente al mismo tiempo. Pues mira, en el aspecto de estudio como estudio no hay tanto problema. ¿Por qué? Tenemos un calendario. Nosotros hemos llegado a trabajar hasta tres series diferentes al mismo tiempo. Imagínate, ya es mitad de producción. Dos grandes mitad de producción y una más chica. Entonces, no hay tanto problema porque ya tenemos horarios. Haz de cuenta. La primera serie empezó en enero, supongamos, ¿no? Y esa serie tenemos Leyao. Tenemos esa serie ese mes. Y la siguiente se cruza pero empieza la etapa de Leyao y así, ¿no? Pero la otra va en Genga. Entonces ya no choca. Van en paralelo. Exactamente. Van en diferentes etapas. Entonces, por ejemplo, la que estamos ahorita haciendo color y dog y todo eso, va a venir otra que vamos a empezar pero va a ser Leyao. En Tintinake. Entonces, no choca. Es lo que tratamos de hacer. Es el trabajo fluido. Sí. O sea, está fluyendo muy bien para que no llegue a ese punto de que nos empalmaron dos. Sí. Bueno, al principio sí. Al principio sí. Estábamos muriéndonos. Sí, mientras aprendían. Exactamente. Mientras también. Sí, ¿no? Sí, claramente. Pero ahorita ya no. Ahorita ya es el flujo constante. ¿Ahorita están buscando gente? A lo mejor hay alguien que los esté viendo que está en... Ahorita mismo no creo. No. Más que nada porque ya tenemos el staff definido. Ya estamos trabajando bajo un equipo más chico. Si buscamos gente va a ser freelancers pero el tema es que necesitamos gente que esté en la industria ahorita. Es el único problema. Pero cuando nosotros abramos convocatorias para animadores que enseñemos nosotros porque también enseñar toma mucho tiempo y esa es la razón por la que muchos no han entrado que es que hay que enseñarles el método si tienen algún error en la animación pero también enseñarles eso y aportarles justamente porque es la idea, ¿no? Que crezcan como animadores pues toma bastante. Toma bastante. Y la generación que está aquí es una generación que llevamos enseñando desde hace ya un año. Entonces ya tiene bastante, ¿no? Es más, hasta nosotros mismos aprendemos cosas nuevas todos los días. Exactamente. Entonces no es tan fácil. Y eso, sí, de vez en cuando tomamos alguno de que decimos te adoptamos, ¿no? Pero depende, depende mucho y es muy rara la vez que pasa. Pero sí, o sea, ya nosotros cuando llegue a haber convocatorios y lo que sea lo anunciaremos en su momento. Y, José, te hablando del... ¿Hay algo que tengan que... O sea, porque me queda claro que como el de las diferentes etapas como tú me dices te hacen... En la segunda o tercera etapa me decías que del fotograma te lo corrigen y tú tienes que replicarlo después en los que no te corrigieron. A ver si... Igual tú me... O sea, a lo mejor es una pregunta muy tonta, pero, o sea, ¿crees que haya cierta diferencia cultural en cuanto a estilos porque somos latinoamericanos? Sí, hay mucha diferencia. De hecho, adaptarse al estilo anime no es tan fácil. Yo sufrí bastante adaptándome y no solamente yo, también otras personas. La mayoría tenemos como un estilo diferente, pero es lo que estamos... Muchas veces lo decimos entre animadores, ¿no? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que más que nada es la diferencia en la estructura, ¿no? Ellos, como escriben kanjis y todo, tienen una manera de hacerlo y de hecho lo puedes ver en la hora de hacer los trazos. Ellos hacen de diferente manera los trazos. Yo creo que eso también les da más soltura y también obviamente que están más arraigados a otro estilo en el occidente. Digo, tenemos a Estados Unidos cerca, vemos el cartoon y eso es lo que replicamos mayormente. No replicamos el anime. Recién ahorita sí, porque se volvió popular, pero antes no. Entonces no es algo que hemos practicado ni hemos pulido por muchos años. Y eso yo creo que es una de las diferencias más importantes. Eso lo pudimos ver en su tiempo. Por ejemplo, cuando estabas en la escuela, ya ves que en su momento hacían cursos de dibujo. Esto es un ejemplo muy aparte, pero que puede llegar a congeniar con eso. Que era muy poca la gente que dibujaba lo que era el anime. Lo que dibujaban eran o el realismo, que había chavos que no sé cómo le hacían, que se aventaban unas cosas. Sí, este güey. Que se aventaban unas cosas que decías fua, y otras que eran caricaturas o lo que es los típicos grafitis que son así cartoon, pero que eran artes así bien pasadas de lanza. Y era muy poca la gente que se aventaba un dibujo original. Encima original, porque eran originales. Y acá era de que se llegaba uno que otro niño que era o adolescente o etc, etc, que te llegaba con un dibujo de anime y creo que todo lo que era era Dragon Ball. Entonces, es así igual acá con nosotros. El anime, los japoneses, como dice Miguel, es de que ellos ya tienen su metodología, su manera de dibujar y su trazo. Y nosotros todavía seguimos con el realismo o con hacer dibujos originales de cartoon y uno que otro güey haciendo Dragon Ball. Pero hay otra cosa también y es la enseñanza en las escuelas. En la prepa, por ejemplo, no practican al libre, sino que les enseña primero la estructura del cuerpo, cómo dibujar la anatomía y todas esas partes. Y aquí no. Aquí la anatomía no existe, se fue sabático. Yo creo que te has dado cuenta de que muchas escuelas lo omiten totalmente. De hecho, las clases de artes en general en escuela pública yo sí llevé. Era historia, historia del arte. No te dibujan, no te enseñaron a dibujar o alguna que otra maestra que sí se salía de su manera de enseñar era de hágame un dibujo de lo que ustedes quieran. Incluso de mariposas había, pero no te enseñan a dibujar en Japón, sí. Hay clases que es como de que te enseñan a hacer el realismo, te enseñan a hacer la anatomía, todo eso y aquí no. De hecho, en la carrera de animación tú no puedes empezar a animar hasta que no sepas dibujar bien. Eso es algo muy curioso en Japón. Si tú no sabes dibujar el cuerpo, si tú no sabes dibujar ciertas cosas, no puedes empezar a animar. Hasta que aprendas, ya empiezas a animar. Sí. Es la diferencia. Aquí no. Es que sí es básico. Es lo más básico. Es que es algo más... Hay un problema que tenemos que es yo creo que... Sí, son las proporciones en sí, cómo se mueve el cuerpo, cómo es el movimiento de los brazos, de la cadera, de las piernas y eso, sí. Y aquí pues lo metimos. No lo... Y si te intentan corregir, no, es que es mi estilo. Entonces, sí, claro. No, no está. Muchos por eso no avanzan. E incluso lo puedes... O sea, es que sí, o sea, entiendo por qué incluso antes de animar, porque incluso antes de animar claramente en el frame fijo lo puedes ver, ¿no? Así como claramente la proporción de la cabeza. A menos que sí sea como algo muy... Como por ejemplo, no era Shaman King, si era Shaman King que tenía unas cabezotas, pero como que era un... en Intel o Shin Chanaha, que es una intención creativa definida por alguien que sí sabe, ¿no? O sea, pero... Pero es raro, ¿no? O sea, generalmente cuando empiezas, pues no... No es de que rompas las reglas, más bien es saber las reglas y después las rompes, ¿no? Exactamente. Y aquí no, aquí le hacemos lo contrario. Aquí... Rampamos las reglas y nunca aprendemos nada. Y no sabemos cuál es la regla. Ese es el problema. ¿Y cómo sortearon eso? ¿Cómo lo sortraste tú particularmente? Pues desde pequeño me gustaba dibujar. De ley siempre estuve estudiando. Todavía por mi propia cuenta. Pues el realismo lo aprendí por mi propia cuenta. Especialmente cuando dibujo... Este... No sé si ubicas... Por ejemplo, hay algo que se hace en Japón también que es dibujar el snubo, ¿no? Entonces ves cómo es los diferentes cuerpos que hay y de ahí vas aprendiendo, ¿no? Proporciones. No solamente eso. Vas haciendo partes del cuerpo individualmente. Ya para ver los músculos, diferentes cosas. Y eso fue a... Fui aprendiendo por mi propia cuenta. Y no solamente yo. Muchos de hecho que están en la industria también hacen eso. También dibujo libre entre poses libres y todo. Son cosas que se aprenden. Y ahora sí ya te pasas al estilo que es el anime. Que también el estilo de anime tiene diferentes proporciones. No es lo mismo un dibujo real del cuerpo humano a un dibujo de anime del cuerpo humano. Pero el anime lo que tiene a veces es piernas alargadas. ¿No te has fijado? Cabezas más grandes a veces. Ojos más grandes. O las físicas son extremadamente exageradas. Sí, exactamente. No, pues se busca la exageración. Exactamente. Es eso. Básicamente de esa manera lo fuimos aprendiendo. Y no lo aprendí desde el inicio. Lo tuve que estudiar un montón de años. Entonces, y es algo que llevo yo desde hace años estudiando y aprendiendo por mi cuenta. ¿Cómo cuánto te tomó pasar de ese realismo occidental? Creo que eso es muy común de nosotros, ¿no? Tratamos siempre de buscar ese realismo y en el anime es todo lo contrario. Es como fantasioso. Diré tres años. De estar el diario, ¿no? Arrastrando pluma. Lápiz. Complicadísimo. Complicadísimo. Ay, a mí no me miras. Sí, yo no tengo nada que decir a esta conversación. ¿Qué pasó? No, pues yo también dibujaba. Yo también dibujaba, pero hubo un tiempo desde la secundaria, que era lo que yo dibujaba siempre. Este, de la secundaria a la prepa dejé dibujar todo. O sea, completamente. O sea, dejé el lápiz, todo. Entonces, sí, yo perdí la costumbre. Y, como decía Miguel, de que tú tienes el modelo, tú ves la imagen y tú la recreas. Eso es lo que yo siempre hacía. Y sí tengo varios dibujos, pero como dejé de practicar y dejé de hacer eso, pues yo ya no tengo esa habilidad y ese esfuerzo que llevan un chingo de gente, que llevan desde hace 10, 15 años que se alientan practicando. Yo ni de pedo voy a llegar a ese nivel en dos días. No es... Aunque tengas talento, el esfuerzo siempre lo va a superar. Si no le pones tú ese empeño. Y si tienes talento y esfuerzo, olvídate. No, así te vuelves Dios a quedar. Entonces, o naces como Messi que te dan las piernas y Dios ya te dio el talento. Sí, no, ya. Que son pocos. Muy pocos. Muy pocos, muy. Pero sí los hay. Así que chicos, no dejan de dibujar si es lo que les apasiona. Tengan el corazón y si tienen talento también es fuerza. No les cuesta nada. Ahí tienen a Rock Lee. Ese güey no tenía talento y mira cómo llegó. Y ya casi acabamos, pero algo que quería antes de pasar ya a la parte final. Mucha gente, yo creo que que hemos... Y yo lo llegué a hacer también. O sea, a decir, no, es que la animación está mala. O por qué se tardan tanto si mi serie de anime, o sea, qué tan difícil es desanimar. quiero que nos den un golpe de realidad. O sea, porque muchas veces nos preguntamos, oye, ¿por qué tarda dos años en salir la segunda temporada si me deja, si estaba bien buena Danmachi, Demon Slayer, whatever? Y es como, ¿por qué tengo que esperarme dos años, no? Y ya está uno como idiota, como cavernícola ahí pidiéndolo. Ustedes, o sea, quiero que nos instruyen así de, ¿por qué tardan tanto? ¿no? Básicamente yo creo que es, primero la falta de animadores, eso es lo esencial, ¿por qué tardamos tanto la falta de animadores? Presupuestos, no es tan fácil, no todos son inversionistas y a veces un proyecto, por ejemplo, Danmachi, ¿no? No requiere, o sea, hay diferentes presupuestos, ¿no? El más básico, un millón y medio para una serie. Y me estoy lleno muy bajo. Dólares. Y Danmachi, no creo que un millón de medio de dólares le haga, ¿sabes? Entonces, obviamente el tema de presupuestos, falta animadores, calendarios apretados, ya estás muy saturado, ¿por qué? Porque llegan inversionistas de otros países, China, por ejemplo, y dan presupuestos de, en vez de que un presupuesto asignado, ¿no? Cinco millones de dólares, en vez de ser cinco millones por una serie, dividen esos cinco millones entre cinco series, con un millón para cada serie. Claramente, generan más producciones, menos animadores, más falta, sí, menos calidad, falta de tiempo, ese es el golpe de realidad, no es tan fácil. Encima, una producción no es tan fácil de hacer, las producciones, ustedes dicen, no, es que luego, las trabajan una semana así, cuando estamos muy afectados en la producción, se trabajan en un año, un año, un año y medio, películas, yo creo que el ejemplo de América, se va a dar cuatro años, hacemos para hacer una película, tres años, no es tan fácil, y muchos piensan que, es que sí, los japoneses lo hacen en un mes, lo hacen en, no, no es cierto, una producción no lleva un mes, puede llevar hasta seis meses, un capítulo nada más, un capítulo, y eso es lo más normal, de hecho nosotros, las producciones que trabajamos, llevamos trabajando desde hace tiempo, no llevamos un mes, o sea, llevamos cuando son ese tipo de series, porque ya están muy mal, o sea, ya de plano, ya ni modo, y lo que hay que poner, hay que poner, y como quede, por eso se ve también, como Jiu Jitsu, puede ser Jiu Jitsu exactamente, puede ser Jiu Jitsu, puede ser Zombies, puede ser, la más típica Dragon Ball, Dragon Ball Super, ya ves que las primeras, la primera temporada, los primeros capítulos, seguían de la fregada, es por eso, porque no tenían el, se supone que no tenían la idea, de sacar las, las sagas de las películas, animadas, iban a sacar directamente, creo que es el, después de Freezer, viene lo de, los torneos, y Trunks del futuro, en ese, en esos aspectos, estos datos fueron de que, yo quiero que saquen, todo ese pedo rápido, para que, este, me animen los del, los de las películas al anime, y por eso se da la chingada, eso es lo que hicieron, y lo sacaron así en corto, porque ya iban a sacar, los capítulos de Super, por eso se ve mal, en pocas palabras, presupuesto, presupuesto, tiempo, presupuesto y tiempo, chale, y, ahí va la pregunta, de moda, ustedes, que opinan, de las herramientas, de inteligencia artificial, cuál es, cuál es su intake, o sea, creen, porque hay, yo tengo una esperanza, y esto es desde mi ignorancia, no que quiten chamba, pero que ayuden con tal hacha, eso es posible, sí, claramente, a ver, están en contra, están a favor, cómo creen que pueden entrar, en esta nueva, punto intermedio, exacto, claramente, porque, así como tiene beneficios, también tiene, realmente contras, si bien te vas a hacer, el trabajo rápido, no está preparado, el día de hoy, para que te dé, lo que exactamente, y eso es lo que, por ejemplo, si tú buscas, un estilo artístico único, y hay cierta, cierta persona, si te lo puede replicar, tal vez una idea, pero con mucho esfuerzo, y con mucho esfuerzo, tienes que estar, entrenándolo y todo, pero, no vas a tener, por ejemplo, ciertos detallitos, que lo tendrán, que es, es más rápido, sí, muy chido, muy bien, pero, sí hay veces, de que por ejemplo, prefieres más, que lo haga alguien, o sea, en esa parte, yo creo que es, ese extra, que te da una persona, si viene bien, para series que de plano, digan, no hay tanto tiempo, no tenemos tanto presupuesto, invirtamos a la idea, y por ejemplo, para temas de fondos, chido, para el tema de, yo vi llegar a ver una idea, de in between, ¿no? para intermedios, no está mal, para ciertas escenas, ya, ya lo, ya lo has visto, ya lo he visto, pero no lo he visto, utilizada en la serie, entonces, si para esos aspectos, yo lo veo perfecto, no hay ningún problema, si se puede reducir, hasta cierto punto, y no quitarle trabajo, importante a las demás personas, ¿ustedes utilizan algo? ¿no? puedo decir por ciento, hecho por nosotros, sí, ¿no? Claro, pero, pero estás de acuerdo, que sí, una herramienta que les, ¿qué podría ser esa tal hecha? O sea, cosas que, por ejemplo, directamente, si tienen que hacer rápido, nadie quieras hacerlas, en vez de que, pon tu, cada proyecto tiene algo, que tú quieres agarrar, y que se vea mejor, entonces, en vez de que, la I la haga, la hace una persona, fuerte más, y lo X, te la haga una I, ahí dices, bueno, es fijable entre cierto punto, no es lo correcto, no es lo ideal, pero, facilita el trabajo, y le da la oportunidad de que, pues, ahora sí, el artista de fondo, por ejemplo, lo haga, y se esfuerce el más, en esa escena, que aún mejor, entonces, en esa parte, yo lo veo bien, pero sí, no voy a usar tanto. y cómo han visto la recepción, dentro de la industria, porque creo yo, que todo el tema, de Mind Journey, Chat GPT, no afecta tanto, no afecta tanto, no sé cómo estén, pues en Japón, no he visto tampoco, o sea, no he visto nada, no les ha llegado todavía, y los proyectos que son tipo día, la verdad es que son como muy meh, para este momento sí, son muy meh, no, sí, igual les paso, me gustaría que lo vieran, me gustaría que lo vieran, apenas unos gringos, hicieron un anime, ah, el disque anime, no, no, cero, tomó un montón, para hacerlo, o sea, para llegar a ese resultado, digo, no está mal, pero no es lo mejor, o sea, digo, está bien, o sea, llevó mucho, es poco eficiente, realmente el objetivo, a ver, un contexto, para los que no sepan, unos youtubers, bueno, creo que también, no sé si un estudio de animación, o un estudio de producción, trataron de hacer un anime, a través de inteligencia artificial, y lo que hacían era, creo que lo filmaban, y después hacían eso, ajá, y después lo hacían, hacían eso, cuadro por cuadro, lo pasaban a Mind Journey, y de ahí lo animaban, ¿no? Pero era una combinación entre, o sea, tenían que hacer trucos, porque claramente, lo que sacaba directamente la AI, no era para nada chido, entonces tuvieron que hacer como jiribillas, y ahí moviéndole, apoyándose de otros programas, para que saliera algo decente, uno que desconoce, dice, wow, ¿no? Pero, tú que estás viendo, te dices, no, se llevó muchísimo tiempo, sí, ser eficiente, ser eficiente, todavía no, falta mucho, falta todavía mucho, ya, o sea, sí, la tecnología avanza rápido, pero también hay que tener en cuenta, que se regula, bien, conforme va avanzando, entonces, le falta, o sea, sí está chido, pero todavía le falta, ni en contra, ni a favor, pero, estaría chido, que les quitaran tal hacha, eso sí, ciertas partes estudiosas, está bien chido, vámonos con las últimas horas, ya del estudio, ¿qué es lo que han sacrificado, por hacer coeda? Por mi parte, como te dije hace ratillo, yo estoy estudiando aparte, o sea, yo estudio y trabajo acá, entonces, yo sí lo que, sí, he sacrificado varias materias, ahorita de hecho, sacrificé tres, o sea, tengo que repetir materias, en general, la escuela, es algo de que, a mí me gusta mucho esto, me gusta mucho lo que es coeda, me gusta mucho, trabajar con mis amigos, trabajar con todo esto, entonces, sí ha llegado, puntos donde digo, aparte, es algo muy, muy cabrón, de que, tengo que estar haciendo unos proyectos, y me vengo para acá, o de que, ¿sabes qué? Déjame, me voy a los proyectos, y ahorita regreso, entonces, yo no he podido llevar esa, esa carga, de estar con los dos, entonces, si, materias, es estar con la familia, también, que hay veces, digo, sí se puede, a veces no, hay otras veces que sí, sí me la voy a aventar, me tengo que ir tantito, entonces, sí, pero sí está, está muy, para mí sí es, estar jugando con el tiempo, sacrificar el tiempo, de que, si yo le pudiera dedicar mi 100% coeda, lo haría, pero, tengo algo que a mí, en lo personal, tengo algo, o alguien, más, alguien, que, por, por su memoria, yo tengo que seguir en esa historia, en esa carrera, entonces, yo hasta titularme, tarde los años que tarde, voy a tener que, que hacerlo, por eso, es, este, es un sacrificio para mí, estar jugando con los dos, y, el sacrificio de que me duele, al no poder ser eficiente en las dos, de que si yo me fui a la escuela, yo la termino en chinga, y listo, o sea, 100% coeda, pero, pues también tengo que estar acá en coeda, y ayudar acá, y, no soy eficiente en la escuela, y ese es el pedo. Y bueno, de este lado, Miguel, quedate sacrificado. ¿Qué no? ¿Qué no he sacrificado? No, pues obviamente, y, muchas cosas, amistades, tiempo, con familia, realmente es que, ¿qué te puedo decir? Si me pusieras, el recuento, te diría todo, no es tan fácil, y, hace muchos años, yo quería irme a estudiar a Japón, también lo tuve que sacrificar, este, lo mismo, familia, no he podido ver a mis abuelos, hace mucho, recién, o sea, sí, te digo, recién hace poquito, los llevé de vacaciones, pero, no he vuelto a ir, hasta mi familia va, y me dice, no, no, es que no trabajo, o mi familia sale, sí, exactamente, sí, exactamente, yo no, yo me quedo muchas veces solo, es por lo mismo, salen ellos, yo no puedo salir, como terminan cosas, sacrificado mi salud, tanto física como mental, estar ahí a horas, trasnochado, sin dormir, y muchas cosas así, de ese estilo, o sea, realmente amistades, igual, perdió muchas, muchas amistades, por falta de tiempo, no, salir, es que no puedo, o vamos a hacer esto, no puedo, entonces, sí, muchas cosas de ese estilo, se pierden, obviamente, son sacrificios, ¿no?, al fin y al cabo, para llegar hasta donde están, que es lo que, creo que muchos no lo ven, por ese lado, mamá que dicen, es que ya llegaste allá, y súper fácil, y no, y si hubiera llegado aquí tan fácil, sin ojeras, y nada, sin problemas, digo, genialísimo, pero no, no, tú no lo sacrificas, bueno, es parte del camino, digo, al fin y al cabo, si quieres lograr un objetivo, es seguir, y ni modo, darle, al fin y al cabo, es tu sueño, no el de nadie, no es el sueño de alguien más, es, por ti luchas, y por ti vas a morir, y por ti vas a vivir, y tan sencillo, y lo veo no tan poético, pero, total la admiración para, para el proyecto que están haciendo, para todo el camino que va a recorrer, y lo que les falta, y afortunadamente, creo que van por buen camino, y ya, pues ya tienen los pies adentro de la industria, nada más es, seguir, este, tomando las decisiones correctas, seguir confiando en la gente, seguro va a haber tropiezos, y eso, eso sin duda, y pues bueno, ya, por último, que sigue para Coheda, un largo camino ahorita, de muchos proyectos, que son originales, que son originales, bueno, originales, en el aspecto de, de que, bueno, no originales, sino que, que las vamos a trabajar, los vamos a producir, a proyectos, que ya son a mano de, de empresas que nos dicen, confiar en nosotros, y, vamos a algo más profesional, este año fue, literalmente aprendizaje, también, de muchas cosas, exactamente, y este año que viene, es a darle duro, en proyectos, tanto internos, como originales, como del estudio, como tal, pues van a estar más gente, no es cierto, no, todo, bueno, o sea, sí, o sea, colaboración pues, sí, o sea, no, 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 no de que necesiten más gente interna, sino más bien, colaboración, colaboración, sí, sí, entonces, eso es lo nuevo, pero, ¿cuál es el objetivo del siguiente año? o sea, sí, ¿el objetivo del siguiente año? ser felices, nada complicado, ir de vacaciones, por fin, ir de vacaciones, sí, no, me lo agradezco, este, ¿qué te puedo decir, el objetivo del siguiente año? todavía lo estamos planteando, porque hay muchas cosas por ver todavía, creo que, no, ya tienes seguro proyectos trabajando para el siguiente año, o sea, ya tenemos calentados, sí, calentados, sí, pero todavía no, hay muchas cosas por ver, o sea, realmente te digo, mi objetivo personal, definitivamente es tener las oficinas, sí, oficinas, ya físicas, sí, heridas, pero, como tal, como COEDA, el objetivo, yo creo que el estudio va a ser, sigue creciendo, directamente, ahorita todos trabajan remoto, todos, todos desde su casa, ok, ¿cuántos dijiste que son en total? 40, ¿y cuántos de esos 40 son freelancers? y como unos 30, ¿qué? ¿pero te refieres pagados, salarios? no, 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 o sea, ¿cuántos son fijos y cuántos son freelancers? o sea, fijos, fijos, en realidad serían todos, freelancers, freelancers tenemos ajenos ahí, pero no es como que los consideran, contacto, sí, no, pues son por un buen camino, tal vez una inversión, yo una inversión podría ser muy buena idea, pero, la verdad, es otro rollo, sí, sí, tendríamos que ver, depende mucho, digo, sí, digo, entiendo que tendrían que encontrar a la persona correcta, porque claramente no con cualquiera te haces partner, sí, y pues claramente la inversión a largo plazo, o a mediano plazo, te va a requerir rendimiento, ¿no? no, y aparte, digamos, se llama, no son inversiones fuertes las que se necesitarían, no cualquiera, pero sí hay, o sea, y creo que, creo que, lo que digo es que sí hay gente que estaría dispuesta, yo creo que sí, claramente, pero, está complicado, no, sí, no, 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 para nada, es un respeto absoluto a lo que hacen, a los dos y a todos los demás, la verdad es que no es un camino fácil, y aparte, este, yo no sé cómo lo haces, Miguel, amarillo, sí, yo no sé cómo lo haces, pero bueno, nada, no sé si quieren decir algo más a la cámara, si quieren anunciar redes, eh, proyecto, algún proyecto, alguna cosa que quieren decir más a la cámara, pues, allá está su cámara, que estaban muy ricos los nachos, no, pues, este, pues, un abrazo a la gente, nada más, que, que nos ha apoyado mucho, a los que trabajan con nosotros también, que son una gente, que, que en el camino nos hemos topado, y que son gente maravillosa, que, eh, dices, en mi vida hubiera imaginado conocer a gente así, cada quien tiene sus problemas, obviamente, pero sí nos gusta que, así como ellos tienen sus problemas, eh, se abran a nosotros, que podamos apoyarnos, que seamos un equipo y una familia, porque en realidad, la familia coedaba, entonces, y a la gente que también nos ha ayudado, y nos ha seguido todo este tiempo, muchas gracias a ellos también, porque, pues, en realidad, podremos haber sido, este, pasado, eh, desapercibidos, pero gracias a toda esa gente que estuvo, desde el inicio, ha sido, el día a día para nosotros, que nos ha ayudado, muchas oportunidades, que hemos tenido mucha suerte, y, a ellos, un, gracias, general, exactamente, y gracias también a ti, por invitarnos el día de hoy, gracias por no dejarme morir con la corona, entonces, este, igualmente, a los que están detrás, un abrazo y muchas gracias, exactamente, muchas gracias a todos, yo creo que, fue un día lindo, muy lindo, muy una experiencia gratificante, este, muy bien recibidos, es decirlo, muchas gracias por eso, un detallazo, y, y a toda la gente, ¿no?, que esté interesada en entrar a la industria, pues, lo importante es, se puede, no importa si estás en México, en Argentina, Colombia, Chile, donde sea que estés, se puede, no es imposible, y creo que lo hemos demostrado, y, cualquier loco que puede soñar algo, significa que lo puede alcanzar, si se puede soñar, se puede alcanzar, se puede lograr, entonces, yo creo que nos vamos a quedar con eso, para toda la vida, perfecto, pues, no, antes que nada, agradecerles también por la oportunidad, el acceso, y la facilidad, y la amabilidad, ¿no?, con que, la buena onda es con la que, se presentaron los dos, desde la, desde la Nimole, también, también, después de la videollamada, todo súper bien, y, toda la apertura, fueron, para nada, este, fue muy accesible, en todo lo absoluto, entonces, espero la hayan disfrutado, espero se la haya pegado muy bien, este, la puerta está abierta, cuando quieran promocionar cualquier cosa, también aquí andamos, este, espero no salir, de la vez que los veo, seguro nos estaremos viendo pronto, y, toda la suerte del mundo, todo el éxito del mundo, que, que pinche orgullo, que mexicanos la están rompiendo así, en el extranjero, y en Japón, que, para mí se me hace, insisto, de las personas que, he, he escuchado experiencias, de que hubieran empresas, este, sin, sin duda, en Estados Unidos, en, en México, y en Japón, esta persona decía, la más difícil totalmente, es en Japón, porque tienen muchas reglas, tienen mucho todo, y, y ver que, que aún así, en las barreras culturales, y la barrera del idioma, y todas las implicaciones, y reglas que tienen los japoneses, aún así, se pueda trabajar, y ellos empiecen a ver, que hay talento de este lado, y que ustedes sean, esa punta de lanza, en cuanto a la animación, de anime, aclarando, de anime, porque ya hay animadores, de anime en México, y en Latinoamérica, este, 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 ya exista, y eso está fascinante, eh, aplauso totalmente, y admiración, a las personas que son, y a todos, a todos estudios, ojalá, neta, espérenme ir algún día, a sus oficinas en Mérida, si es que están en Mérida, les espero la invitación, por favor, aparte de que, a la premier del Penny Love, ándale, porfa, porfa, ¿dónde va a ser? ya, pues vamos a ver, hay que definirlo, si, sin problema, yo, si es en Mérida, me lanzo, a fin que, no conozco Mérida, dicen que es muy bonito, este, pero, este, ya saben, aquí está la portaventa, este, muchísimas gracias, Antonio y Ricardo, hay más, gracias, gracias, y pues nada, gracias también a Héctor, y a todo el Granberry, que fue eso, ah, gracias, muchas gracias, mira, este, ajá, creo que lo voy a compartir, este, también con, con, con Héctor, porque cumple el 29, yo cumplo el 29, chiquito, ah, estas son las mañanitas, que cantaba el Rey David, hoy por ter, de tus santos, te las cantamos así, si gustan, les puedo cantar una canción, una de feliz cumpleaños, ¿en japones? no me sale, pero, feliz, mi cumpleaños, feliz, feliz, tu cumpleaños, feliz, feliz, tu cumpleaños, y que la pasen muy bien, ¡eh! Felísimo, muchas gracias, a Héctor, hay más, explota la venda, aún hay más, yo traigo un encendedor, si quieres, ¿quién es el padre? ¿eh? no, salió rosa, feliz cumpleaños, Héctor, por ser una mamá luchona, sí, van a quemar las cejas, muchísimas gracias, a Crumbury y Magic Café, ya saben, como siempre fue host, de este episodio, ah, cabrón, ahora se hizo azul, ahora se hizo azul, no, yo no voy a tener que me lo sé, no hay que definir que me lo sé, yo soy Davey Boy, este, muchísimas gracias Héctor, muchísimas gracias, Mika, y ya saben, como siempre aquí, toda la gran comida, y el ambiente otaku, en Crumbury y Magic Café, muchísimas gracias por postearnos, hoy de nuevo, y ya saben, aquí en Nisa, ¿Nisa qué nombre? 66, aquí, muy cerca de Reforma, entonces, este, Crumbury y Magic Café, gracias, aquí ya en el video, y ya, en fin, ¿qué es eso? ¿qué vamos a hacer? ¿morderle? ¿morderle? sí, sí, mordida, 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 muy bien, muchas gracias, muy rico, pues ahí estuvo, muchas gracias, aplausos a todos, ahí quedó, ahí quedó, un buen episodio, un buen episodio,